Suscribite a La Panterita Somos ABC Cardinal Somos ABC Cardinal Somos ABC Cardinal ABC Cardinal Cardinal Deportivo Número 1 en todo el país ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gabriel casi dije ya porque Dani, ¿cómo te va? Buen día Buen día, Bruno ¿Qué tal Fabio Martín? Bien, buen día, Bruno Hola Federico, ¿cómo te va? Muy bien, buen día ¿Cómo viste esto? ¿Eh? Que la gente que no escucha en radio, ¿verdad? Pero la gente que no ve en televisión, en ABC TV, Canal 19, Tío, 3D Personal Trajo una remera futbolera hoy el amigo Ariel ¿De qué procedencia es esto, Ariel? No, pero esta ya cerrada Ya traje No, pero yo no Fue de Australia Australiana Australiana Australiano Y no es Fernando Romero el que le mandó Antes de eso ya Ariel tiene arraigo ¿Vos no te acuerdas cuando rápidamente te contestó con lo de la escala en Nueva Zelanda? Sí, vos tenés un pariente en Australia Ariel conoce Australia Ah, ¿y qué hace por acá, Ariel? ¿Eh? No te pregunto, en serio ¿Por qué momento prendemos? No, 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 hermano ¿Qué va a pasar la día de cerro si te va a vos en este programa? No, no, no La verdad que sí, tienes razón Te mandan saludos, Ariel Ahí iba a ser exclusivo IT ¿Eh? Lo que ya sabemos ¿Qué? ¿Pero de qué club es la camiseta? Este es... Yo ni mire Me enviaron Dice Western Signet, dice, ¿verdad? Signet, Signet Pero una hermosa es la camiseta original Sí, hermosa es la camiseta original No te dejes Yo sé eso Y dejan el tendedero Eso, hermano ¿Sabes qué? Ya tengo experiencia Ah, mira, ya te pasó Sí ¿Quién no sufrió alguna vez el robo de...? Creo que eso mermó o continúa Pues antes había más... ¿Cómo te dirías? Sí, esa... Esos tendederos que vos ponías así por el patio Y parece que ahora ya no corren más Eso, los muchachos compraron ese tendedero de hierro Y tienen un poco más cerca la casa, ¿verdad? Por el tema de los robos Bueno, señores El drama de los hinchas que iban con la camiseta de su equipo Y después se cruzaban con alguna que otra barra Y tenían que entregar y colaborar Exactamente Sí, sí, sí Cuando vos en el entretiempo iban al baño y eso Se supone que vos estás en el sector de tu gente, ¿verdad? Pero... No, no, no Y... Pero lo de Ariel... Ahí Western Sydney Wonder No, difícil Sí, sí, sí No, no, no Sí, bien Eh, eh, claro Eh... De colección ¿Hay acuerdo entre Junior y el Olimpia? Sí Por Arias Estaba... Estaba... Viendo eso y ya estaría la de Romaña, ¿eh? Y... Está prevista una conferencia de prensa del presidente 12.30 ¿Hoy? Ah, entonces Ah, no, entonces está En encarnación Ah... Y... Vamos a llamarle al presidente a ver si nos atiende Y va a poder fichar ¿Cuántos días tiene? ¿Siete días tiene Olimpia? Sí ¿Romaña ya estaría camino a Asunción, inclusive? Sí Él ya se despidió de la UTIM Sí Y en encarnación Estaba preparando He visto banderazos Pedían Permiso a la municipalidad Para una... Para utilizar una zona Para evitar el tránsito Así es que Olimpia está Conmocionando Va a conmocionar De hecho ya conmociona Pero cuando el plantel Llega allí Se va a vivir una verdadera fiesta En lo previo, durante y después del partido Sí, 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 sí Bueno, Ando, pues si va a brindar conferencia de prensa No atiende al presidente El... Y con esto puede traer un extremo también Que se habló Inclusive se habló del propio Rodney Redes Sí Rodney Redes Después se descartó lo de... Lo menciono para que se entienda Las características de jugador que se quiere Lo de Alejandro Cacu Gamarra Romero Que ya rápidamente se descartó No, son cuatro millones de dólares Pero es de ese tipo de jugadores Que Olimpia necesita Que es lo que quiere De mitad de cancha para arriba Desequilibrante Uno que pueda ayudar al equipo en ofensiva Pero que movida de Olimpia Que Olimpia Lo dan por muerto prácticamente Al cerrar el año con el tema de Contratar jugadores Y no vendió tampoco Hasta ahora no vende No, no, no Pero y si viene Romaña No puede vender jugadores No puede vender un central No, no, no Viene para... Yo creo que es para la mitad de temporada Alguien... Para recordar que Salcedo Recién va a estar en mayo Por eso Y ahora lo que tiene es Eh... Vos tenés Gamarra Tenés Gamarra, Barreto Zárate Se recupera Salcedo Romagna Sí, pero... Sacando a Antolín Vos en el plantel actual Tenés a Junior Barreto Y Mateo Gamarra Que son los titulares Tenés a Luis Zárate Como suplente Se recupera a Saúl En la recta final De este semestre Y si viene Romaña Estamos hablando de cinco centrales O sea, más allá De la doble competencia Eh... Suena que Un quinto Ya sea proyectando Una venta Eh... Por lo que se mencionaba Lo de Gamarra Pero... Acá creo que lo habíamos charlado Romaña, por ejemplo Puede encajar en el perfil Del zaguero Que no tiene Olimpia Eh... Habíamos hablado del tema de De la velocidad O la cobertura Y cuando Fabio citaba lo de A ver, hay una diferencia Entre redes y Caco Hablo del rasgo Y acá habíamos debatido Yo te decía que era Un abrelata Lo que necesitaba Pero allí también me parece Que se puede facilitar Por lo que es la conexión De Diego Serrati Y que hablamos de Dos jugadores Que esto ya en el Aspecto profesional En lo individual En Austin No pudieron encajar Eh... El único jugador paraguayo Salviéndolo de la nacionalidad Era Romaña Pero salió de acá Eh... Fue Cecilio Que no pudo seguir Por una cuestión Eh... Extra... Futbolística Pero... Si es el Romaña De Guaraní Aquel del 2020 Tranquilamente Puede... Puede ganarse el puesto Y... Lo que siempre se dice También del otro lado Eh... Sí, pero ¿Por qué no... No pudo consolidarse En el fútbol norteamericano? Sabiendo que el fútbol Norteamericano Yo creo que en lo que es En el día a día Es más competitivo Por eso a algunos les cuesta Y... Y por eso se nombra Como eventuales Eh... Retornos o incorporaciones El caso del colombiano Y el propio de Guaraní El colombiano ya ha cerrado Eh... A mí me dio un nombre Que no es el de redes Pero que... Oli me estaría viendo Que el club Pague también Tipo... Los clubes mexicanos ¿Viste? Que pagan un poco el salario Te prestan pero Estás encargado del salario También De una parte Eh... De una parte Sí, 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 sí Porque ahí pues le aliviana Su presupuesto Exactamente Un nombre importante Lo que hay que saber Si Romaña va a venir En condición de Opción de compra ¿Verdad? O sea, préstamo está Pero si viene con opción A compra Pero también hay que ver Olimpia es lo que pasa Que tiene que... Creo que hasta ahora Ha manejado muy bien esto Al traer estos jugadores ¿Por qué no vende también Olimpia? Salvo que haya Una suculenta propuesta Es que sabe que en cualquier momento Puede caer otra vez Un nuevo caso Entonces ya está impedido De nuevo de fichar Y tiene que mantener Este plantel Hasta mitad de año Ahora solución No lo de Jorge Aria En principio ¿Verdad? Pero... El tema Olimpia ¿Cómo tenés en el primer semestre? Puede venir lo de Paulentan Dos campeonatos Dos campeonatos La Copa Y el partido Y los partidos Del campeonato local Y más que Olimpia Más que todo Supo el año pasado El desgaste Que significó Que significó Haber sobrellevado Dos campeonatos A la par Cuántas veces se quejaron Del tema físico Que Olimpia Hubo un tramo En el que Le pasó factura Al aspecto físico El factor físico Y dentro de todo Cuando tenés dos campeonatos A veces suelen suceder Cualquier cosa Imponderables Lesiones Cansancios Expulsados Y cuanto más Tu plantel Sea rico En cuanto a integrante Más posibilidades Tenés de sobrellevar Con mayor eficacia Los dos campeonatos Los dos frentes Bueno Estamos adelantando Un poco las cosas Mezclando Eduardo Brock Viene para Cerro Porteño Vos tenés el audio De nuestro colega brasileño Simpaticísimo El colega Porque ya Utiliza la modernidad Eso del contacto Y todo eso Envió un audio Whatsapp De donde es periodista Como se llama Fabio Y nos dio una descripción Inclusive Nos adelantó Dos años de contrato Vendría a Cerro Porteño Verdad Se lo espera ya Para mañana Eduardo Brock Treinta y un años Zaguero central zurdo Cuando Cuando cumple Treinta y dos Jugó cuarenta y nueve Partidos El año pasado En la serie B Y ahora jugó Cuatro partidos El estadual Y es el capitán De De cruceiro ¿Cómo se llama Nuestro colega? El colega se llama Guillermo Piu Piu Sí Es de la radio Itatiaia De Belo Horizonte La más famosa De Radio Es la ABC cardinal De Belo Horizonte Lo que pasa es que estaba Muy ocupado Y estaban con una cuestión De ver a Ronaldo Si salía en vivo Estaba para salir en vivo Se entiende El periodista Está en su deber Entonces me dijo Gentilmente Te voy a enviar un audio A ver Vamos Ponelo por favor Ariel Vera Hola amigos Un abrazo Hablemos de Eduardo Brock Que firmará Un contrato De dos años Con cero Probablemente Llegue el sábado Asunción Es un jugador fuerte Con buena definición De zurda Juega Para la parte central De la defensa Pudiendo actuar También En la lateral izquierda Como falso Lateral izquierdo Es el actual Capitán del cruceiro Pieza importante En esquema tático Del técnico Paulo Pesolano Y muy probablemente Firmará Un acuerdo De Duas temporadas Con El cero Porteño Acá en Brasil Háblase A respecto De Marcelo Martins Acá La memos de Marcelo Moreno Jugó con Brock en cruceiro Otro jugador También Conocido De ustedes Raúl Cáceres Jugó con Brock en cruceiro Y la indicación La indicación de jugador Para el cero Acontece por Rafael El Analista de desempeño De cero Habló muy bien A respecto De Brock Por tanto Brock Brock Muy cerca De cero Viaja El sábado Para Asignar El contrato Firmar El contrato Con el Club Paraguayo Un abrazo Cardinal Deportivo Número Uno En todo El País Y acá Nace La pregunta De El hincha De cerro ¿Por qué Lo deja Salir El cruceiro? ¿Por qué Viene dejando El mercado Brasileño Que es tan fuerte Y paga tan bien A los jugadores Que ni siquiera Van a Europa? ¿Por qué Decide venir Acerro? Porque Esas son Preguntas La misma edad Que Morales ¿Verdad? El mismo 31 años Ahora va a cumplir 32 Categoría 91 Capitán En su equipo Regularidad Se nota Que ese es el perfil Y yo creo Bruno Que tiene Capaz Que ver Con lo que Quiere El dueño Ronaldo Con cruceiro Porque este Es un jugador Que Ahora Está En un equipo De primera Pero estuvo En un equipo De la serie B Me imagino Que su Condición Económica No es la De la serie A del Brasileiro Y acá Haría de decir Si no es una especie De premio Porque vos Ves su currículum Y probablemente Cruceiro El equipo Así más Llamativo Porque era Jugador Del nordeste De la serranía Y A mi Me viene Mucho Cuando buscaron Al jugador De gimnasia Morales También el colega Decía No Mira si le viene Una oferta De un equipo Como Cerro Si no va a agarrar Sacá el prototipo El jugador Y la nacionalidad Yo veo la carrera Y es alguien Que estuvo En equipos De Cierta discreción Económica Y que estuvo En la serie B Y que logró El campeonato Y capaz Ahora Cruceiro Quiere apuntar A otra cosa También Y hablamos Ya de un jugador Que tiene su edad Claro Que es el famoso Periodo donde se quiere Hacer Una diferencia Económica Con un último Contrato Y no es que le hacen Un contrato De un año A ver que pasa Es un contrato También Dani Barra Porta algo También interesante Es su primera salida Internacional A eso me refiero Dani hablaba De la proyección Del jugador Que es lo que puede pasar En su futuro Hay mucha similitud Entre el Morales Gimnasia Y Brock de Cruceiro Y también la política De Cruceiro Con Ronaldo A lo mejor ahora Es tener jugadores Jóvenes para vender Puede ser Porque es una empresa Es un negocio Lo de Ronaldo No es Bueno está bien Él creció Deutó Yo respondería De esa forma Porque a ver Es cierto que no es común Que un jugador De la serie A de Brasil Que es capitán Venga al fútbol paraguayo Pero que pasa Vos Raspa un poquito Y estamos hablando De un jugador Que se volvió capitán En un equipo Que estaba en la segunda división Hace más de una temporada Y que va a tener Su primera salida Y el propio Ronaldo Va a decir Perfecto Nosotros ahora Le vamos a apuntar A otra cosa Gracias por los servicios Y hace tu diferencia En tu primera salida Que era más o menos Lo que se hubiera dado Si era Morales De Argentina Pero esto es más Años de contrato Más resonante Esto que lo de Lo de Morales Este tiene más peso No Él jugó como titular Lo mismo El clásico contra Mineiro Estar en el equipo titular Jugó contra Julio Capitán de equipo Capitán de Cruzeiro O sea Cerro trae al capitán de Cruzeiro Y Morales Morales iba a traer O sea Morales es el capitán De gimnasia Que venía de hacerle Un gol a otro Por eso yo creo Pero estoy viendo acá Que jugó contra los Julio Contra los Rivera Y compañeros Jugó el clásico Mineiro 1 a 1 1 a 1 terminó Y estuvo como capitán En el Cruzeiro Morales también estaba Encantado con venir Pero las condiciones No se iban a poder dar Por la forma en que Gignasia lo quería Trabajar En este caso Negociar Que era un pase directo O sea Comprar el pase Del jugador No es este el caso Y si Tiene que ver El tema proyección Y el tema contrato Aquí No digo que va a marcar Diferencia Hasta sumarle El pie El zurdo Va a venir a pelear El campeonato Para mí es un premio Es un premio Que le da a Cruzeiro Porque evidentemente El jugador Es un especialista De la Serie B Así como Acá en Paraguay Cuando un equipo Va a La intermedia Busca 3-4 jugadores Como con una vertebral Para Cerro trae un jugador De la Serie B Pero la Serie B De Brasil No es para No es Sabes que La Serie B de Brasil Te cuide más competitivo Que muchos campeonatos Top del mundo Entonces me parece Que ya dada su edad También Es una suerte De premio Porque seguramente Ya no va a tener En el futuro Alguna posibilidad De salir afuera Yo no sé si habrá Una marcada diferencia Respecto a lo económico En relación a lo que Cerro le puede pagar Y lo que le está ofreciendo Cruzeiro Pero el jugador a veces Quiere salir Y ya cumplió Y como desarrolló En gran medida Toda su carrera en la B Y ahora recién Lo jugó en primera división Fue de Moreno ¿Verdad? Fue de Moreno Y conoce a la gente Que está en la gerencia De Cerro Entonces Cruzeiro Sabe a donde viene Entonces me parece Cruzeiro no le pone Palo en la rueda Y seguramente va a hacer Costo cero Y le abre la ruta Para que vaya a seguir Su carrera en el exterior En este caso Paraguay El jugador tenía contrato Hasta el 2000 Diciembre del 2023 Y viene Firma por dos años Con Cerro No creo que haya Extendido con Cruzeiro Otra vez su contrato O habrá por ejemplo Seguramente va a recibir Una prima por parte De Cerro O el famoso Mira Boa ya ganaba No sé Veinte Y acá te vamos a dar Cuarenta o treinta y cinco Lo que pasó con Moreno Ronaldo Toma Y le iban a bajar Suelo a Moreno Martins Y Cerro Lo ofreció más Y que en dos años Juega a hacer el cálculo Y hay una diferencia Que puede ser importante Que puede ser muy importante En lo económico también Y también en la proyección Futbolística Porque estamos hablando De un jugador Que va a venir A pelear Títulos aquí Cruzeiro Está bien subió Pero Que va a estar jugando También Es cierto Liga Competitiva Brasil Pero El colega habla muy bien De él De Bro Es que claro Sí Pero en función A donde estaba él O sea Cruzeiro era un equipo Que a diferencia De otros No pudo subir Inmediatamente Hasta necesitó De la De la mano De Ronaldo Fíjate Te acuerdas Que Raúl se había ido Y ellos no consiguieron Porque justo coincidió Una especie De deducción De puntos Entonces Habla bien Pero si Cruzeiro Por ejemplo En la conferencia De Ronaldo Para su gente Dice Nosotros ahora Queremos apuntarle A ganar el Brasil O meternos en el top 6 Y no va a ser Justamente con Brock Para lo que es El paladar de ellos Entonces me parece Que acá también Si Uno ve el trabajo Del scouting Porque yo Con el caso De Romero A inicio de la semana Y este caso De Morales Y de Brock Vos encontras Muchas similitudes Duración del contrato Con el equipo actual Perfil Zurdo Años Y después Donde estuvo Capaz también habrán preguntado Cuanto gana en su equipo No y activo Activo Porque Este viene Puede jugar Por ejemplo Si viene mañana Juega La otra semana juega Si juega Pues Juan Chivas ya Darío dice que en mayo Culminaron su contrato En mayo ya En mayo ya Entonces Ahí Entonces no hay Sí No Este si viene Viene para ser titular En Santiago O sea Va a gustar ya Contra Claro Porque Porque como recién Estaban diciendo Si el domingo pasado Le estaban marcando A Hulk O sea Que tanto le van a decir No Vos sabés que el prototipo El delantero paraguayo Acá La vez pasada Vos le pusiste ese Apodo a Patrick Que tenía ese físico Ahí El delantero de Tacuario Y él te va a decir Yo marqué al original O sea Estamos hablando De algo en que viene En ritmo de competencia Y Ni Cerro ni Saba Se pueden dar ese lujo De no Que venga y que haga Acondicionamiento físico Durante dos semanas Comandante Gilberto Fleit A gusto saludarte ¿Cómo estás comandante? Buenos días Bien Mi saludo A vos Bruno A todo el equipo De trabajo Ahí Aquí Ante una noticia triste En la zona de Guairá El hallago De un cuerpo De características Similar A la persona Desaparecida De la persona De nacionalidad Sudafricana Todo el equipo Técnico Ya está dirigiéndose Ahí para poder Confirmar la identidad Y dar una Información Verás A ustedes A la ciudadanía Y a la familia ¿Él se perdió Hace cuánto tiempo Comisario? Y hace ¿O desapareció Hace cuánto tiempo? No, no, no La denuncia Fue de secuestro En un principio La denuncia Fue de secuestro Porque hubo una sola Llamada De que Él estaba secuestrado Y que pedía Una suma importante De dinero Pero después Nunca más Hubo llamada Y ante esa Situación De comportamiento Inadecuado De un secuestro Los investigadores Estaban analizando Muy bien Y ante La presunción De que podía Tratarse De otra causa Pues esta mañana Temprano Ante las indicaciones De los investigadores Fue un equipo De 45 Personal policial 40, 45 Inclusionó En los montes Cercanos Buscando A la persona Viva O en esta situación Y en ese Orden de ideas Pues ahora Estamos ante El hallazgo De un cuerpo De similar Característica Penosamente Y estamos Para confirmar Y confrontar Toda esa identidad Y levantar Todas las evidencias Posibles Bueno En condiciones De confirmarnos Entonces Que es la persona Desaparecida Que se trata De Daniel Christian Brueber Cox 75 años Bueno Esa es la información Más importante Que estamos teniendo Hay otra persona Desaparecida En la zona La misma Característica Física Simplemente Falta confirmar Con las técnicas Disponibles Con las huellas Con las documentaciones Para que también Podamos ser responsables En la confirmación De la identidad Comandante Para cerrar Y no sacarte El valioso tiempo Que te lo agradecemos Al aire Ustedes Esto le informan A la embajada No sé si hay embajada Acá en Paraguay De Sudáfrica O a los familiares Como el sistema Si Desde un principio Se estuvo Trabajando Con el consulado Y la embajada De Sudáfrica El comisario general Silguero Estuvo en contacto Justamente La responsabilidad Nuestra Y con todos Los familiares Y con todos Los extranjeros También de la zona Con quienes Estamos trabajando Desde el día Que ha acontecido Este hecho Gracias comandante Muy amable A ustedes Buenas jornadas Y mi respeto De siempre Un fuerte abrazo Comandante Gilberto Fleitas Nos confirma Cuerpo encontrado Se trataría Del sudafricano Secuestrado Y faltan Los Sistemas técnicos Que utiliza La policía Para confirmar Ya la identidad Pero Todo hace presumir Que es La persona Secuestrada El sudafricano En la zona De Loira ABC Cardinal 730 AM Te informamos Ciencias Bueno Y estamos atentos A la conferencia De prensa ¿Cómo vamos a hacer Esta conferencia De prensa? Ya está todo Está todo previsto Ah bueno Bueno Está bien 12 y media Hablará entonces El presidente De la Olimpia Olimpia arregló En principio La información Que manejamos Con Junior Va a poder fichar Uno de los primeros Fichajes Sería Romaña Así es Buscarán otro Extremo Sería Ofensivo Un ofensivo Y Bien por Olimpia Bien Bien Sin duda Sin duda Que es Hoy a las 13 Se reúne la divisional Ahí vamos a tener ya Exactamente Día y horario Para el superclásico Quinta y sexta fecha Van a probar Quinta y sexta fecha Y en la sexta El superclásico Sí ¿Quién en el local Olimpia 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 Que ya avisó la vez pasada Miguel Cardona Que va a jugar en Paraguna Aquí Va a rescindir El brasileño Para venir Decía Darío Mayo ¿Verdad? Mayo Reciende contrato ¿Y cuántos son Cien mil reales? Veinte mil dólares Bueno Eso ganó El crucero Yo lo tiré así como No, no Porque acá me envía Gracias a la subgrana Me envía un artículo De cuando él arregló Contrato El año pasado 47 partidos Por el club Tres goles marcados Y Ahora Iba A percibir En el nuevo contrato Cien mil Reales por mes Gracias Iván Alexis Rodríguez Hoy Caco Se enfrenta A Cristiano Ronaldo En la liga Arabia Saudita El Altabón Ante el Al Nassar Al Nasser A las doce El mediodía Me preguntan Acá Romaña Estaba con Julio César Cáceres En Guaraní Acá ya me dicen No Discreto Romaña No, no sé No, no, no Julio ya se fue Olímpico No, no Si era Guerreño Era Gustavo Costa Julio Recordemos Tuvo el caso De Doping Él dejó una parte Después cuando le levantan Él ya no No estaba más ¿Y qué tal Romaña? Hace mucho que no lo vemos El Romaña Es bueno No, es bueno técnicamente Pero Era rápido Era Tenía un corazón Enhoro de agresivo Apio fuerte Buen juego aéreo Buen juego aéreo Pero Romaña Báez Era en la sala central No le pidas mucho salida Ahí Por supuesto El que bajaba A pedir la pelota A Báez Para la salida Que hacía Guarani Él no es tan bueno Técnicamente con la pelota No le pida un cambio de frente Puede salir jugando A un toque con el volante Con el otro defensor Pero no es un hombre de salida 18.690 dólares Me dice la millonaria De Ciudad del Estreo Exactamente No, y Cerro le puede pagar Tranquilamente 50.000 dólares Inclusive ¿Sabes qué? Totalmente No hay necesidad De llegar hasta ese No, pero ¿sabes por qué? Un 40 Porque no 50.000 Porque Si le da una prima Entonces divide Pues en 12 ¿Entendés? Eso también suele hacer Cerro Claro Porque no No paga pues por el pase Pero seguramente Eh Sabiene Si estaba para pagar Dos millones de dólares Por Me dice la gente de Cerro Que efectivamente Es un premio para el Por eso El crucerio le abre la puerta Ah Nos ponen problemas A su capitana Claro A su capitana actualmente Lo deja Reconocimiento de la carrera Claro Y ¿sabes por qué te decían? No hay necesidad De llegar hasta eso Vos le estás ofreciendo Dos años de contrato A alguien que Su contrato vencía Dentro de tres meses ¿De dónde yo? Pues te eres dicho Un ser demasiado Yo puedo decir Vos sos demasiado generoso No, no No, no No, no No tienen que venir Más extranjeros Y ahora te hacen Que vengan 50.000 Acá hay muchachos No, no Pero Por la condición En la que Él estaba en el crucero Y aprovecha Esa condición Para no Desarraigo Desarraigo ¿Dónde se va? Malasia se va a ir No, no Malasia No hables mal De tu ¿Qué? Por el continente Se pega No Yo tengo que ir A una cuestión De arraigo Desarraigo Tengo que irme Algo exótico ¿Verdad? Está van Del horizonte Viene acá Le va a tener A Marcelo Moreno Martín Le tiene a Raúl Cáceres El colega Que te mandó El audio Cuando decía Por el videoanalista ¿Qué pico Van a hablar No, ya sé Pero te digo ¿Vos crees que acá No se juntan? No, ya sé Los cuatro argentinos Cuando se cuentan Parece un triangular Cerro Olimpia Libertad Vos te vas a tipo En un shopping Y se le encuentran Todo O habla del arraigo O sea No está viniendo De No, ya sé Pero Escuchame una cosa Ani Mínimamente Habrá googleado El jugador Sí Y habrá encontrado Ahí Y la gente De Cruzeiro También ¿Verdad? Habrá googleado Cerro Busca a Burlano El que estaba Independiente Dos millones de dólares Ofreció Cerro Pero no cierra Por Barreto Por Barreto Sí, pero Serían otras condiciones Después por este moral El último Que está en gimnasia de la plata Es el más parecido Bueno Y ahí ya dijeron Cuando el colega dijo No Acá que dijimos No, no olvídate Ahora Si vos haces un contrato De dos años Fíjate que si es Por cincuenta mil Como vos decís Ahí ya tranquilamente Tiene un millón doscientos mil O sea Tiene que venir Para hacer solución No es Barato Pero Lo primero que vos te preguntaste Al abrir el programa Que ¿Cómo un jugador Del fútbol brasileño De la Serie A viene? Creo que acá ya decimos Todos los detalles Para entender El por qué se da Esta transacción Está Sergio González Corresponsal de Encarnación Desde el hotel Donde se hablará En conferencia de prensa Donde va a hablar El presidente del club Olimpia Gusto de saludarte Sergio ¿Cómo estás? ¿Qué tal compañero? Un gusto también saludarles Asimismo estamos aquí En el hotel Donde se va a realizar La conferencia de prensa En unos minutos más Están realizando Los preparativos Para lo que va a hacer Aquí enfrente De este hotel El conocido hotel Cerca de la costanera Padre Bollic De la ciudad En Carra Sur Y decimos una cosa ¿Vos tenés idea ¿Vos tenés idea De cuántos Ya llegaron A asociar? Hoy en la mañana Rondaban O sea Superaban Los 600 Si no estoy Si no estoy equivocado No estoy siguiendo mucho Los números Pero vi que estaban Publicando De que ya llegaban A los 600 socios Aquí en la ciudad De encarnación Bueno Estas campañas Están realizando Y por eso Venían unos días Antes Para llegar A acumular La mayor cantidad De socios También aquí En el sur Del país Si no Un gran movimiento Fabio Federico Dani Ariel Están entonces Estos Si Hablan de un banderazo También Sergio Que los hinchas De la Olimpia Sanar Sita allí Cuando el plantel Llega Así mismo Hoy En la jornada Hoy se está Organizando La barra Aquí en el sur Del país Están organizando Para realizar Bueno Una caravana Con banderazos También Para bueno Para marcar Lo que es Bueno En realidad Para los hinchas Que esto es un momento Histórico También será Para muchos La primera vez Que van a poder ver De cerca En su ciudad Jugar Al club Y será la primera vez También que se va a presentar El club Olimpia Aquí en la ciudad De encarnación Y en este nuevo Estadio Villa Alegre Y después De muchísimos años También Que el club No pisa La ciudad Para muchos Esto genera Muchísima expectativa También Y toda Esta organización Que están Los hinchas Organizadas Aquí en la ciudad De encarnación Y también El gran movimiento Que ya se está Viendo De temprano También del club Y también A los directivos Para que podamos Escuchar Las novedades Que nos van a Dar acerca De esta Comunidad Que están realizando Para asociar A más personas Aquí en el sur Del país 502 Socios Del sur Nos envía Johnny González Cerró ayer así Cerró ayer Que estaba cerrando Ayer Esa cifra Hoy quizás Ya Puedo haber Un poco Más Aumentado El cómputo De ese número Es Al cierre De la jornada Ayer Bueno Está bien Estamos atentos Sergio Te llamamos Más tarde Dale Dale Muchas gracias Muy amable Sergio González Queremos Dar la bienvenida A una Súper 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 Marca Señores Podemos Discutir Todo Lo que quiera Con respecto Al fútbol Pero algo Que no se discute Es Pilsen Papá Pilsen Extra Podés Discutir Como se arma El equipo Pero nunca Con que cerveza Se ve El partido Acompaña Tu pasión Por el fútbol Con Pilsen Extra Una pura Malta Refrescante De calidad Internacional Pilsen Extra Una pura Malta Refrescante Impresionante Señores Así que estamos Con Pilsen Que lindo Esto Que lindo Que nos enviaron Unos cajoncitos Pilsen Por favor Acá Tenemos Grandes Socios Yo diría Hasta Clientes No son clientes Yo ya te diría Más que clientes Son como se llama Cuando se hace una sociedad Accionista 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 De Pilsen Papá Que grande Pilsen Bueno bienvenido A Pilsen Edgar Vení a Bristol Y prepárate Para la vuelta Clases Te esperamos Con la mejor Tecnología Sin entrega inicial Y con los mejores Precios del país Además con tu compra Te llevas De regalo Un kit escolar Hasta gotar stock Impresor Epson L 31110 Ahora solo 18 cuotas De 179000 Acércate a una de las más De 70 sucursales Escribinos Al 0991670 000 Compra en www.bristol.com.py Bristol La mejor casa De electrodomésticos Del país Continúa Por todo febrero En Atalaya S.A. De seguros La promo Enamorados No solo un día Estás enamorado Enamorada De la persona Que te hace feliz Todos los días Del año Por eso Te ofrecemos La promo Enamorado Enamorada De mi póliza Encantado Encantada Con mi auto No te pierdas De esta increíble promo Con cada póliza De auto Te regalamos El obsequio Ideal Para tu pareja Atalaya S.A. De seguros A tu lado En todo momento Hablando De nuevas empresas Que se van a sumar A partir de marzo Con nosotros Guairá Piso Muchísimas gracias Por la confianza Al querido Don Víctor Muchísimas gracias Realmente impresionante Don Víctor Como nos atiende Cada vez que nos vamos A Guairá Piso Víctor Fariña Muchísimas gracias A su esposa También a toda su familia Y Hoy me contaba Justamente Don Víctor Que Guairá Piso Prepara Una Feria Una promoción Espectacular De gran liquidación Hoy viernes Y mañana Sábado En los cinco locales En todas las líneas De sus productos Con el anuncio Aspiciado A través De José Jasich Te manda saludo Dani El amigo José Jasich Es el padre De tu compañero En el colegio internacional Ah Bueno Jasin ¿Cómo se pronuncia? Jasin Ah Jasin 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 José Sí señor Impresionante Con todo Entonces Guairá Piso Muchísimas gracias A partir de marzo Con nosotros Estamos con Tomás García Tomás ¿Cómo te va? Gusto saludarte ¿Cómo te va Bruno? Excelente Acá con mucha Ansiedad De por medio Todo bien Espérate Ya se ha escuchado Miel Miel para tu Oído Hermano querido El rey en el sur ¿Cómo esto? Así se llama el grupo Así se llama el bloque De trabajo Bruno Que están Varios grupos Organizados Incluyendo Las peñas De De toda Itapúa Comprobamos Un gran bloque Para poder trabajar En el recibimiento Y en En la recepción Del plantel Y Los jugadores Y la gran hinchada Que se está viniendo En ganación también Bueno ¿Y cómo es El movimiento ahí? ¿Cómo se preparan? Son varias peñas Mucho Mucho ruido Más de 500 personas Que ya asociaron Nos estaba contando Johnny en Olimpia Contanos un poco Todos los detalles Que preparan Algún recibimiento especial Acá me hablan De Muchísimo 21.000 Lobos blancos Sí Bueno Vamos Vamos a ir por parte ¿Verdad? Desde el día Desde Desde antes De ayer Están Trabajando El equipo De Del club Olimpia En la peña 79 90 Se lo don El PC De la peña Acá en el centro De la ciudad Y está el equipo Del gerente deportivo El señor Malte Con todo su equipo Con todo su equipo Logístico Están Captando socios Y hasta el día De ayer Que se cerró Más de 500 Socios nuevos Y esperamos Cumplir con el objetivo Y poder llegar A los mil Que es Que es Que es la meta Final Para el día Sábado Para el día Mañana Y Y nada Eso por una parte También estamos Trabajando En lo que va a ser Los banderazos El día de hoy A partir de las 19 Horas enfrente El hotel Donde se va a hospedar El Club Olimpia Y Esperemos que Toda la ciudadanía Itacudense en general Pueda estar Participando Y todas las familias Que puedan acercarse Ahí para Para poder alentar Y darle un apoyo Moral Al plantel Y a toda la dirigencia Totalmente Después tenemos La organización Del día sábado La organización Del día sábado Ya juntamos Todo lo que tenemos Como objetivos 21.000 Globos blancos Y también Papeles picados Y también La hinchada Organizada Del Club Olimpia Que tiene Previsto también Una gran sorpresa Con juegos pirotécnicos O sea Eso va a ser una fiesta Un show total Estamos hablando Del partido de mañana En el Villa Lebre Encarnación 18 horas Entre Trinidencia Olimpia Y Te hago una pregunta Yo le decía A los compañeros Pero mil socios No pueden ser más Porque Es muy grande Itapuó Una zona pujante Con gente Muy adinerada Y hay muchos Olimpistas Decime Ahí hay mayoría De Olimpia Y No quiero pecar De soberbio Pero creo que sí Pero Decime un poco Porque mirá Que voy a levantar Redes sociales Tomás García Decime Cuántos De 60 40 Sin pecar De soberbio Bruno Sin pecar De soberbio Sí Atendiendo a la estadística De venta La rapidez En la que se vendieron Ocho Todas las entradas Habilitadas En menos de ocho horas La verdad Yo creo que Demuestra La verdad Que Itapuá Es de Olimpia Tomás Itapuá Tomás De cada 10 Itapuenses ¿Cuántos son Olimpitas? No 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 Me Amigo Te tengo que tirar La lengua De 10 10 Itapuense ¿Cuántos? 10 personas De Itapuá ¿Cuántos son Olimpitas? Sin bola 7 7 Ahí está ¿Qué pasa? Ariel le agarró fiebre Otra vez Estaba con chikungunya Cuando escuchó esto El sur es de Olimpia Dice Ariel Escuchá Escuchá ¿Qué es Olimpia? Bruno ¿Hay algún dato científico? Bruno Acá estoy también Con el Secretario de Deportes De la Obernación El profesor El licenciado Mario Vega Que quiere saludar Me dice ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que sí Pásame Dato científico Buen día Buen día ¿Cómo está señor? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Un placer de saludarle Igualmente Bueno Cuéntenos ¿Cómo está Itapuá? ¿Cómo está Encarnación Para recibir Esta fiesta del fútbol? ¿Para recibir A la Olimpia? Bueno Yo creo que Están todas las condiciones Dadas Como para que sea Una gran fiesta Estamos Ultimando Los detalles Para la recepción Para la Lo que va a ser La seguridad Por sobre todas las cosas Porque En Olimpia Siempre se caracterizó De estar en familia Y nada Esperamos ya La hora De la llegada Del plantero De la hora Del banderazo Y que realmente Sea toda una fiesta Hablando del crecimiento De Encarnación Ahora van a tener Un equipo de intermedia El próximo año Están avanzando ¿Verdad? Sí Se está avanzando Gracias a Dios Tendieron los resultados También Por el gran trabajo Que venía haciendo La Liga Bueno Ojalá que eso vaya Potenciándose De a poco A medida que También Esperemos que el estadio Se vaya terminando En su cantidad De aforo Prometido Por la entidad Internacional Y soñamos Con el Mundial 2030 Estamos Yendo por las Diferentes Medios de comunicaciones Que el señor Ministro También está trabajando Estuvo presente En reuniones Importantes Ya teniendo Como candidato Y eso Lo pone Lo pone A todo a soñar En donde podamos Tener Los grandes Exponentes Del fútbol mundial En nuestra Ciudad En nuestro departamento Y en nuestro país Gracias Mario Muy amable Gracias a ustedes Un abrazo Gracias Tomás García Antes hablaba Con nosotros Grupo El Rey En el Sur De cada 10 itapuenses 7 son De la Olimpia Dice 21.000 Lobos Petardos Ere Erea Están preparando Con todo A la Olimpia Para recibirlo Están asociando Ahí en la zona Del sur Vamos a hacer 10 audio Whatsapp Del sur De Encarnación 10 audio Whatsapp Y vamos a ver Si es cierto Lo que dice Tomás Porque pide Algo científico Dice Ariel Le pueden enviar A Ariel También mensaje Si quieren Claro Pues vos le pedís A un referente Cerrista Te va a decir También 7 10 11 Cerrista Adiós Adiós Tiene una cosa Olimpia Vendió todo rápido Porque es la primera Vez que va a estar Una gran novedad Su presencia En el sur Del país Está muy bien Mara Ya Ya comienzan Los mensajes A llover Dale Edgar Y estamos con los mensajes Crecemos contigo Y gracias a tu preferencia Pollos o Don Juan Inaugura Una sucursal Más en Luque Ambiente amplio Y confortable Con productos frescos Congelados Elaborados Y la línea de pastas Que solo Don Juan Te ofrece Capitán Andrés Isfran Y Sandra Rosalía Ruta Luque San Lorenzo Comunicata Al 021 729 17 17 Pollos o Don Juan Para todos los gustos Estar cerca de tus clientes Y ofrecerles La mejor conexión En tu negocio Es lo que impulsa Tu crecimiento Por eso Elegir la colectividad Desde Tigo Business Con la mejor cobertura Para tu empresa Te conviene mucho más Con la atención especializada Todos los días del año Y el respaldo Del mejor equipo Tigo Business Conexiones que impulsan Bueno a ver Los mensajes ¿Vos a que nos puedo parar Para poner mensajes? Porque Es incontenible Los mensajes que están yendo Hola Bruno Ariel Esperame un ratito Esperame Se almoha Hola Bruno Acá en Encarnación Yo no conozco A ningún serrista Todo es Olimpia acá Bruno 1 a 0 Olimpia en Encarnación Hola Bruno Esperame un ratito Sale más fuerte Tengo que hacer A tu audio De la radio Por favor te pido Por clemencia Buen día Bruno ¿Cómo están todos? Para mí es una enfermedad Eso de Decir que La mayoría De tal parte De tal parte Porque 606 606 606 Pero Bruno Va en Laporte Va Eh De cada 10 7 son Olimpitas Que Estupide Lo que dijo Si Bruno 7 de cada 10 Y esta pueden ser Olimpistas 2 a 1 Por ahora acá yo en la encarnación todita mi familia lo es cerrista todito mis vecinos son cerristas y todita las cuadras de cerristas entonces no veo ninguno olimpista por esta zona bruno no aparecen dos criaturas con juguetes nuevos primera vez van a venir a encarnación se vuelven todos locos y cerro 3 a 2 cerro arriba hola bruto que tal más la porte para tu amigo ahí de la mesa ariel tu colega ariel soy del sur 10 familias componemos en nuestra casa de los cuales nueve somos olimpista y un nieto con lo que salió cerrista o sea ahí ya tenemos una idea de cómo somos acá los sureños 3 a 3 un placer gracias qué tal bruno cómo estás no ahora que eliminó su mensaje bruno equipo déjense de joder como 7 de 10 8 de 10 son cerristas de acá en itapúa en toda encarnación no se olimpista tipo unicornio tipo tener que verás a ver más más audios whatsapp encarnación territorio olimpista bruno eres una cerrita que no sea más pichado que diga nomás que ellos son cerrita y punto que no quieran decidir por otros encarnación es de olimpia socio mira nomás cerro en cuántos días no pudo vender toda su entrada y olimpia vendió todo en 24 horas llegó tower star tu casino online quieres ganar 100 mil desde donde estés a registrar en www.towerstar.net y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida utilizando el código tower star 2 participas del sorteo de alojamiento en el hotel guarani para dos personas además disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.net recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil liberate de los dolores con etidol 400 el ibuprofeno de rápida acción que alivia el dolor muscular dental y estado febriles y para la migraña dolor menstrual la falta de energía y después de la farra tiene siempre a mano etidol plus etidol 400 etidol plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias farmacias del país el titol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad éticos un saludo para víctor carlitos las canteros están yendo a guairá en estos momentos que grandes saludos saludos mi querido blasito lo amigo justo también está allá me dice está salado el tema 100 mil guaranietas la gradería acá me dice 250 la preferencia hoy viernes pero sabe que acá me dice federico en los mensajes que los revendedores están haciendo su agosto si si y acá preferencia 250 mil y gradería 100 mil si a un día al partido mañana capaz que dice miguel cardona en twitter rumbo a la perla de la o vamos olimpia y una foto del presidente de olimpia atención tweet y por favor con la foto cardona ya se traslada inclusive en helicóptero no es vendible eso por favor mira un poco no pero acá dice es vendible atención es vendible claro claro si se llevan un coche no pero al ser pero que opulencia che y el día que va a anunciar que se arregló con junior más lo de romaña puede ser lo de romaña ahora la conferencia de prensa en 12 y media pero como se está en el helicóptero oye estaba llegando no no va a llegar más tarde ah va a llegar más tarde claro porque el tweet iba a que hora Fabio 12 con 12 no no claro 12 con 12 nos llega a 12 y media bueno eh si lo tenemos a johnny a juanma si quiere entrar juanma verá eh al aire para informar y Emiliano pues ya llevaba Olimpia Encarnación también me dice Ramiro Emiliano Olimpia va a ser la quinta ¿verdad? si Cerro Resistencia juega la o sea la previa al clásico la próxima fecha Cerro Resistencia y Emiliano Olimpia bueno poneme atención señores poneme exclusiva tenemos una noticia ahora sobre Olimpia lo último esa es la vieja Cardinal si señor vamos a esa nosotros Arielito vamos a empolvar todas las viejas las viejas viñetas de ¿eh? perdón Ovi es que es de acá si Ovi 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 a veces pues ellos ya hacen el cambio y no por la luz o el refleja no se le ve del vidrio bien Ovi Atención Exclusiva Diego Cerratti llegó esta mañana el representante de futbolistas Diego Cerratti llegó esta mañana al país y ya habría venido con Romaña repito esto Diego Cerratti Diego Cerratti representante de jugadores de futbolistas llegó esta mañana al país y ya lo habría hecho con el mismísimo con el propio Romaña que está como para ser jugador de Olimpia Exclusiva Cardinal Deportivo número uno en todo el país con qué partido arranca hoy la fecha lindo partido tenemos para arrancar este viernes resistencia guaraní en Villa Elisa ahí hace local el equipo de la Chacarita el equipo que dirige Miguel Sasu que viene de ganarle a Meliano por golea 3 a 0 ante este guaraní que no lo va a tener de vuelta Federico Santander ah de vuelta no va no está entre los concentrados bueno vamos a ir con Cerro a fondo para tener información ah el tema que ya nos llamaba bueno me llamaba la atención el tema que no estaba del Valle en la lista de Cerro Porteño está con los síntomas está con los síntomas de lo que le está pasando a todos y hoy va a tener el estudio estaba con dolores de cuerpo con fiebre por eso no entró la concentración después de haber jugado bien o sea de 20 quedaron 19 jugadores eh no él nos tuvo directamente ayer por la presión dijimos toda la pucha ¿por qué? porque jugó bien hizo un mejor partido si se volvió a lesionar guaraní claro y finalmente está con los síntomas de ayer entonces por precaución no viajó y hoy van a tener los resultados a ver si era positivo o no por eso va el otro chico Álvarez creo ¿verdad? sí que era de Santaní zurdo 22 años ¿y el Quintana se apareció otra vez? el que debutó Quintana apareció otra vez ahora si Lucas Quintana viaja también mes de los enamorados en Sueño Lar regalamos una cabecera Samara con tus compras de nuestros mieres línea premium hasta agotar stock además el 40% en productos nacionales 10 cuotas en intereses pagando tu primera cuota a los 30 días llámanos escribinos por WhatsApp al 021-5888-8100 Sueño Lar sentí tus sueños la vuelta al cole es mejor con Solar Banco Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar además por cada préstamo desembolsado te regala una mochila también pueden monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas la promo tiene vigencia hasta agotar stock con más información al 218-8000 o al asterisco 76-527 o ingresando a www.solar.com.py bueno estamos operando por la conferencia de prensa de la Olimpia te cuento Bruno y a los compañeros a la audiencia principalmente a los serristas ayer jugó Curicó unido por el campeonato chileno ¿sabes qué pasó? recibió al Copiapó recibió al Copiapó estaba ganando una 0 minuto 33 gol de Leiva cuando se iba a la primera etapa ya en tiempo de descuento terminaba al primer tiempo le empató Copiapó a través de Quinteros y en el segundo tiempo faltando 12 minutos para el final minuto 78 33 del segundo tiempo marcó nuevamente Quinteros dio vuelta el resultado Copiapó y le ganó a Curicó una vez más le remontaron el resultado a Curicó unido que ya espera por cero porteño la fecha pasada perdió 3 a 2 ganando 2 a 0 y ayer ganaba 1 a 0 y volvió a perder 2 a 1 de local perdió ante el Copiapó y ya aguarda por cerro para el martes bueno esperamos ya por la conferencia de prensa del presidente del Olimpia tenemos nuestro corresponsal ahí en directo estaremos transmitiendo Juanma ¿cómo te va a mover personal? buenas tardes bien Bruno ¿cómo estás? saludo para todos vamos con cerro porteño a fondo por favor es la batería número 1 su rendimiento durabilidad y fuerza de arranque batería es falta con garantía de 12 a 18 meses Varta encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo baterías Varta un golazo con descuentos de hasta el 30% los viernes en farmacias catedral con todas las tarjetas de crédito de la cooperativa universitaria en todas las sucursales y si no podés pasar por una de nuestras sucursales llámanos al 6277000 o al whatsapp 0982 927 610 también podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py en farmacias catedral desde 1905 amamos cuidarte el desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en castrol por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión creamos castrol magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo castrol magnatec está en los mejores lubricentros del país usa castrol magnatec un aceite inteligente y anda tranquilo en paraguay pirelli es el centro del nomático el centro de servicios más importante del país estamos en asunción mariano roca alonso encarnación la ciudad del este coronel oviedo y santa rita estamos con gabriel duarte colega de globo esporchi del horizonte que tal gabriel como te va hola gabriel hola bruno como estas buenas tardes a todos de paraguay gracias por atendernos gabriel saludos a la familia te queremos molestar brevemente para consultarte sobre eduardo brock que jugador que tipo de futbolista esta trayendo cerro porteño sabrás que estaría llegando a un principio mañana y que son dos años de contrato con cerro por qué lo dejas salir al crucero también la pregunta si sabe que eduardo brock entrenó hoy en crucero normalmente con el grupo pero se habla que en brasil que hay todo arreglado con cerro porteño pero se depende de crucero para el acuerdo eduardo brock que fue un jugador referente de crucero para el ascenso del club a la a la serie de brasileira es un jugador de muy fuerza física y que tiene una una buena buena patada también en en faltas cerca de del área entonces es un jugador muy importante para el crucero y se va a sentir muchísimo su falte en este momento en crucero hubo recorte salarial masivo en esta nueva era de ronaldo como presidente perdón no 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 entendí amigo hablarle despacio ariel le preguntaba si en en crucero hubo un recorte masivo en cuanto a lo que tiene que ver con los salarios de los jugadores en los últimos tiempos no 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 brock estuvo desde dos mil veintiuno desde la del 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 medio de la crisis económica de crucero entonces hay un salario dentro de de la normalidad de crucero crucero está elevando su suelo con sus jugadores por 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 la serie pero brock está dentro del del límite de crucero y acá nos preguntamos cuánto aproximadamente estaría ganando brock en crucero no 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 se habla de estos números pero sé que no es el máximo que crucero está pagando en el momento para el plantel pero es un jugador que crucero le gusta muchísimo entonces se va a sentir muchísimo con su ausencia y le llama la atención a que brock decide venir a cerro proteño qué pasa amigo no le preguntaba si le llama la atención que el jugador opte por venir a jugar en paraguay sí se nos llamó muchísima atención porque brock tendría una oportunidad de volver a jugar en la elite en la serie A de brasileño y se llega una propuesta de cerro porteño no se esperaba en este momento porque se sabe que en el Brasil se pagan los mejores suelos de Sudamérica pero es un jugador que también tendría un contrato hasta el fin de año entonces no se sabe aún las razones de brock para el acepto es un buen jugador sí sí es un buen jugador no es un crack claro pero es un buen jugador un buen defensa tiene mucha fuerza física tiene una se ha mejorado muchísimo la la salida de bola por 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 abajo con el entrenador pesolano entonces es un jugador quiera 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 un referente del plantel de crucero y es un jugador titular de crucero en ese momento perfecto muchísimas gracias gabriel por atendernos muy amable un abrazo amigo un abrazo a todos de paraguay un abrazo un abrazo gracias obrigado obrigado gabriel todo bien el garcino hoy viernes de grandes descuentos en farmoliva descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud cuidado corporal vitaminas justo en eso que necesitas con todas las formas de pago te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de farmoliva o llamando al 235 5000 que llegamos hasta donde nos indiques no te lo pierdas sentite mejor con farmoliva cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible limpieza buena tensión o algo para recargar las pilas en las estaciones de servicios us y posta sabemos lo que el cliente necesita estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo cargue potencia cargue fuerza cargue en estaciones de servicios us y posta cantidad y calidad garantizada en esta vuelta a clases los cuadernos sabón te acompañan como cada año con los cuadernos araña las licencias más importantes de las princesas de disney y dragon ball en sus versiones tapadura y tapaflex con diferentes diseños y formatos encontrar los cuadernos sabón en los principales puntos de 20 del país y seguí a arroba cuadernos sabón en facebook e instagram hay premios todas las semanas abones la aventura de crecer abón calidad que une generaciones abón 12 con 34 minutos ahí parece que hay mucha pesca ahí reuniones padres de no 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 de ampliación a ver ella tira tú como sigue el cambio cómo con la re vamos a cómo cómo continúa el campeonato bueno hoy decía resistencia guaraní villa elisa 18 horas un resistencia que viene de ganar guaraní va por su primera victoria después de empatar con cerro en la nueva olla te decía no está en la convocatoria federico santander en el equipo de guaraní el probable equipo de resistencia dirigido por sasú con ruban dos santos en el arco la presencia de ruban vinicius junto a ermes david villalba en zona defensiva andrés duarte el hermano del pulpito y rodrigo masur en la media cancha richard salinas matías villarreal walter rodríguez y diego godoy en la ofensiva jorge colmán y diego chino martínez el equipo de resistencia seguida vamos a estar con guaraní juanma contanos lo de cerro porteño por favor si que está desde ayer por la tarde en la ciudad de villarrica hoy en frente a huereña carrascal y también de fernando fernández en esta lista de convocados aparece brian samudio así como lo habíamos anticipado también ayer en este espacio retorna brian samudio a la lista de convocados no está rodrigo del valle consultábamos si tuvo alguna molestia alguna lesión no sufre ningún tipo de inconveniente físico ni tampoco ninguna lesión es decir que fue una decisión exclusiva técnica si fe acabamos diciendo que está moribuando esta mañana y tiene síntomas tiene síntomas del chikungunya o dengue tiene fiebre dolor de cuerpo y esta mañana le hicieron el examen se va a tener resultados esta tarde seguramente si correcto y en este sentido también lo que nos decían es que a partir del del lunes cuando empezó a trabajar el equipo ya el entrenador le había gustado el desempeño de pedro álvarez y así como están las cosas le había gustado mucho la velocidad de este futbolista que está para debutar como sagrado central tiene 22 años un metro 85 central zurdo tuvo una pasantía breve por santaní la temporada pasada en categoría intermedia y allí sufre la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha es la segunda vez que le ocurrió esto la primera fue la izquierda también la temporada pasada sufrir la de la derecha y para esta temporada retorna Cerro Porteño ahora tendrá la oportunidad de debutar oficialmente en primera división Gabriel Váez como lateral por derecha los volantes ya en el doble seis hay una modificación porque arranca Ángel Carrozo Lucena porque aparte de eso no está ni siquiera en la lista de convocados Damián Bobadilla porque Robert Piris la mota va a ir al banco de suplentes y Winder Viera va a acompañar a Ángel Carrozo Lucena en ese doble seis por los extremos y hasta ayer a última hora me dijeron que juegan los dos argentinos es decir por derecha iría Claudio Aquino y por izquierda Federico Carrizo me dijeron que eso es se puede modificar también es decir que Pachi en algún momento tirase por derecha Aquino por izquierda pero los dos estarían arrancando de titular el partido de esta noche ante Guaireña y la delantera con doble nueve Diego Churín y Robert Morales esa es la probable alineación de Cerro Porteño para enfrentar a Guaireña esta noche perfecto gracias Juanma muy amable dale Bruno saludo a todos disfruta la actulanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores la mejor y más rica variedad de leches yogures mantecas y quesos y date el gusto con los postres pudín flan y lightomix con pulpas de frutas disfrutalo ya lightolanda y lightol número uno la salud de cada día si este verano se vino con mucho calor no te preocupes con los acondicionadores de aire speed 12.000 18.000 24.000 BTU todo está bajo control speed da gusto vivir así representa distribuye la yuteña sociedad anónima aún no decides que color pintar tu casa detalles es socio recicolor pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona recicolor pinturas cuánto puede costar Mateo Gamarra para Rusia cuánto pagaron por Chocos Fernández tres acá Alberto Romero nos dijo que no que se queda la temporada que no va a ser transferido pero si viene Romaña después se tiene que recuperar a Saúl va a haber demasiado no tendría sentido si es que no vendes se abrocha lo de Romaña y la recuperación de Saúl que está para mayo porque la isla tenía Barreto ¿cuánto puede costar? tres como piso cuatro por eso te digo piso para comenzar a hablar menos de tres no no yo creo no pero mirando también un poco la idea de Cardona pero Cardona siempre dijo muy buena oferta no por eso yo digo cuatro justamente por lo que dice Cardona por lo que siempre dice Cardona nos vamos a vender así nomás nuestros jugadores dijo y puede pagar Rusia si puede pagar por lo que ya demostró con los otros compatriotas pero mira que al final lo que entró en los clubes yo no sé cuánto entró en Guaraní y cuánto entró en Cerro pero esto de Mateo sería para mitad de año no para ahora no no claro estamos hablando en junio después tenés que ver ahí en qué trayecto se olimpia si en Copa Libertadores en qué punto está la Copa porque por allí si ya está en una etapa interesante y Mateo Gamarra la está rompiendo cómo te desprendes también de él al margen de que pudiera haber jugadores que le puedan reemplazar de buena forma hoy por hoy más allá de la cantidad uno siempre coloca el asterisco es lo que cuando acá se hablaba de la selección y se postulaba Morales no espera que Morales vuelva a ser el que era antes que se rompa entonces hoy con la incertidumbre cómo va a retornar Saúl y cuál Romaña viene el de Guaraní o el que no pudo consolidarse en Austin hoy por hoy Mateo Gamarra es el mejor zaguero que tiene Olimpia acá Independiente va a cobrar por formación si es que se vende ¿verdad? ya malen va a nuestro presidente Agamarra estarán ellos ¿cuánto puede cobrar? están expectantes ahí lo de Pulpito se hizo en 5 millones ¿verdad? casi ¿verdad? y nos podemos tomar como referencia o hay que tomarlo de Choco ¿en qué línea está Mateo Gamarra? llegó hasta 5 los de Pulpito cada vez que se dudaba 5 fue el total de la operación pero a Cerro le quedó 3 y medio ahí tenemos que llegar a eso que vos decís Daniel porque con Choco Fernández dijo el presidente y en total alcanzó 3 millones y medio de dólares pero incluía el sueldo del jugador decía entonces es como que en función al club eso en función exactamente por eso te digo si vos decís no a Choco lo vendieron por 3 después el presidente dice no pero 3 incluido el sueldo del jugador le quedó 600 mil había el representante el representante el otro parece que cobraba acá o sea el monto en función a lo que entra en el club no lo que paga el equipo ruso no ya sé pero el que saca la billetera y saca el total no importa ya a quién se le da ni cómo ni dónde ni en qué momento no cuánto desembolsa por el jugador cuánto cuánto lo que dice Cardona siempre eso pero voy a hacer la discriminación después pero eso pues es de acá claro pero el que saca la plata paga un total me entendés entonces no es que va a estar haciendo la discriminación no cuánto va a pagar un club o puede pagar un club ruso por Mateo Gamarra a mitad de año yo lo que te decía Bruno es que siempre el discurso de Cardona es en función al club al club al club entonces a sabiendas que pero ya es 100% Mateo Gamarra o limpia verdad sí sí a diferencia de lo de Zárate que Zárate siempre era el 50% sí entonces lo que te digo es a sabiendas que capaz hay algunos mercados por lo difícil que es el acceso y empiezan a haber varios intermediarios vos tenés que pensar en función a cuánto va o sea cuánto dinero va a llegar a la arca de tu club no decir ah no yo quiero volumen pero si ese volumen es mayor pero tiene a 3 4 personas más que se van a involucrar en el negocio bueno esto es un pulpo sabemos que es la transferencia pero porque también el jugador tiene que recibir su porcentaje si recibe en el caso de de Choco él con inteligencia le dijo fue bien asesorado porque ya le dijo al club ruso deposítenme ya con la transferencia mi dinero entonces su dinero ya vino a Paraguay entonces el club guaraní después ya le depositan su cuenta bancaria acá y él ya se va tranquilo no es que el tema de los rublos de que Rusia está en guerra que esto bueno entonces transferencia y compañía pero a ver si me hago entender cuál sería la valoración la cotización lo que vos querés saber independientemente de cuánto me quedaría limpia cómo se va quién trajo quién no vino es un estado anda complicado hace varios días llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa Tokio estás en tu casa con el pacto de confianza NGO en el cacique más llevas más ahorras cada vez que vengas al cacique hace tu compra inteligente llevando dos o más cantidad de un mismo producto ahorra más cuanto más lleves mayor es el porcentaje de descuento y lo abonás con cualquier medio de pago en Luque y Aregua el cacique si te conviene muy pronto en Itahuá el cacique en crédito amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado puedes solicitar tu crédito como vos quieras en la web crédito amigo punto com punto PY llamándolos al 021 495 950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado solicitar un crédito nunca fue tan fácil cuando necesitas efectivo mejor crédito amigo el combustible para llegar más lejos es de Petro Sur nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras Petro Sur calidad internacional certificada más octanaje exacto ¿cuánto le ponemos a Mateo Gamarra? ya lo saludamos a Johnny está en el circuito a mí Cardona por ejemplo ¿cuánto le va a quedar limpio Olimpia? va a ser la primera pregunta que le puede hacer Club Ruso ¿cuánto le queda Olimpia? líquido ¿3 millones? no me convence le va a decir ¿4 millones? ahí empiezo a escuchar 4 millones de dólares ¿pero y en cuánto le va a salir al Club Ruso? no sé 20% malos representantes sí pero yo te hablo en función a lo que siempre el discurso de Cardona que no quiere vender a otros jugadores y ahí alcanzarían los 5 millones entonces porque ponerle si son 20% para jugador 2 por 4 son 800 mil dólares 4 millones 800 tiene que ser más porque si vos más los representantes ah no 6 millones más o menos y Mateo más que Pulpito y en el recorrido su crecimiento es actualmente sí más evidente cuántos partidos tuvo Pulpito en primera pero del momento afuera se mira mucho cuántos partidos porque está bien va creciendo pero el tema es yo como representante de Mateo ya que yo quería decir partido de selección y ahí te compensa el tema de los partidos y le mostraba el cantonato central central zurdo o te puede jugar de lateral ese tipo así un enfoque yo sé que no se usan los de Bello pero ahí en el White Scout te voy a poner cuando le marcó ahí a los de Marruecos viste que después hicieron un gran mundial ahí le zurdo pero sabes que no que 4 más de 5 millones ya que los rusos tienen que van a estar tirando yo creo que te va a llamar a vos parte de Fabio y decir ¿cuánto recibió Guaraní netamente? Guaraní 600 mil no no Guaraní muy poco poquísimo en serio poquísimo llevaron más llevaron más los intermediarios la operación en total por Chocos Fernández fue 3 millones y medio de dólares aproximadamente de los que vos tenés que sacar otra vez 600 mil dólares que es por el primer año del jugador que nos explicó el presidente Emilio Daer sueldo sueldo primer año y después sí el resto alcanzó casi 3 millones de dólares pero el representante llevó casi la mitad ¿eh? sí ¿te acordás? la aplicación de Daer en esa nota ¿te acordás? ¿cuánto le quedó a Guaraní ese mil dólares exagerando? pero un millón y medio llevaron los el conto los intermediarios sí es fácil meter en Rusia voy a buscar voy a buscar el archivo Fabio bueno Federico ¿vos cuánto? ¿cuánto le...? no con la atención los compañeros yo no sé yo hasta dudo que lo pueda vender ahora en el mercado me parece que si está en este mercado no no a mitad de año estamos hablando de eso junio no no de junio no me estamos hablando de junio estamos hablando por eso usted decía lo de la sobrepoblación con Salcedo incluido y Salcedo recién va a estar para mayo o junio bueno a ver si se toca el tema me dice alguien que puede ser ahora ¿verdad? pero vamos a creerle a Romero que ayer dijo que era para junio ¿verdad? y ahí en ese momento tiene que estar yo creo que por el tema de la selección sí marca la selección y la polifuncionalidad lateral central también el famoso partido con Fluminense varias cosas pero es más que Robert y a mí me gusta Pulpito mucho ¿verdad? mi debería Pulpito como sale jugando pero no tuvo selección pero en cuanto a primera sí cuatro tiene que ser cuatro ¿y cuánto le va a quedar a Olimpia ahí? tres ya depende como negociar yo creo que no creo que pagan tampoco cinco fíjate que junio al oso que es más que todos no llegó tampoco a pagar esa suma o sea cinco o seis no pagaron si vos crees que te queden cuatro en arcas y Olimpia yo creo que arriba de los tres está sin duda como para recibir después del resto bueno se verá cómo se negocia ahora pero hoy es más hasta que Saúl Calcedo me parece en cuanto al valor de mercado Salcedo que tiene mucha experiencia y toda esa cuestión campeón con Olimpia también sí, cierto 8 millones pagaron por Alonso dice Johnny el crasmo y atento con esto que nos envía y si es para reducir con esa perdón perdón que te interrumpa acá hay un colega Manuel Venancio tiene su cuenta verificada y en su cuenta dice en portugués y haciendo la traducción no sé si llegará al punto de no ir más pero la información hasta el momento es que Eduardo Brock entrenó con normalidad y debe jugar contra Villanova este sábado el jugador y Cerro tienen un acuerdo cercano pero necesitan arreglar la liberación con Cruzeiro esperemos dice este colega a mí esta persona me dijo que iba a rescindir con con Cruzeiro la persona está muy adentro del tema de Cerro y efectivamente eso significa poner dinero para Cruzeiro esa puede ser la típica por eso yo dije me parecía ya que no te agradecemos por todo no te agradecemos por todo lo que hiciste en la serie no si le vas a cagar o a su capitán nomás así venir por más que va a cumplir ya 32 no no pero no toma la postura de gimnasia te digo acá si la quieres llevar todavía tiene contrato y bueno pero que le dían 500 mil nomás por ejemplo no pero no lo que yo creo es que a lo que decían Federico y Ariel cuántos salarios son claro pero gana 20 o sea yo creo que es la típica de bueno le dicen al atleta paga vos porque te voy a dar un contrato y acá hay una diferencia o sea porque eso entraría en la figura de del jugador pagando la indemnización gracias a la diferencia sustancial que va a ser en comparación a lo que es la vigencia de su actual contrato y a lo que eventualmente ganaría en cerro y lo que decías del colega veo que inclusive adjunta la foto del jugador entrenando esta mañana ayer nuestro contacto que entró también dijo que esta mañana pero con la foto con la foto del jugador en sí bueno ya estamos con yunique nos aguanta por favor vamos a fondo con olimpio sabes cuando tu barrilla está de fiesta cuando está llena de chorizos oye botifarritas besitos con escenpicantes morcillas y mini morsis parrilleros con escenpicantes chorizos de viena parrillero casero caracol y todos los embutidos oye para todos los gustos son riquísimos productos oye el gusto es nuestro los yogures enteros de trébol cambiaron de imagen por fuera pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre cuando vayas a tu punto de compra favorito encontrarás los nuevos diseños en sus ocho deliciosos sabores los yogures trébol están producidos en base a la leche tomos mine por once años consecutivos yogur enteros trébol con la garantía de la cooperativa shortizer con salud protegida tenés una inmejorable propuesta de salud exclusiva para funcionarios públicos el plan seguro estatal es una ventajosa combinación de cobertura y precio llama al 300 219-0000 salud protegida estamos conectados con tu realidad dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser un verdadero winner hacele caso a tu palpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha con apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión apostala ganarlo cambia todo que tal johnny bruno buen día saludos para todos todo bien todo tranquilo johnny bien excelente excelente johnny bueno me acordé bruno de johnny porque no he visto una publicación en el mundo un kuriyu un kuriyu salió en el parque huazú y hay mucho estaba corriendo y la gente y de repente le sale en la parte del trayecto del asfalto pero no es que sale y persigue a la gente por ejemplo no ya sé vos sabes lo que ves semejante animal la chica y la criatura principalmente no le vayan a asustar la gente así Ariel no le asusto le advierto nomás que tenga cuidado lo que hacen es asomar claro que asusta yo me doy yo te juro que nosotros invadimos el territorio de ellos ahí está ahí está nuestro protector animal ahora este johnny pero Ariel para cerrar tu idea usted acordaste de johnny por aquella épica entrevista por aquella época de bruno y johnny que hablaban del parque de la salud y la aparición de me dice la película de johnny de la narración que hizo aquella bueno en cuanto habla cardona johnny y tendría y tendría que hablar 1230 pero la imagen que aparecaban sus redes sociales estaba en el avión helicóptero claro en cuanto se llega digo pregunto porque bueno yo también estuve esa inquietud estará por los 45 un poquito más ¿verdad? por ahí está el tipo misma velocidad de un avión no 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 un poquito más un poquito más un poquito más un poco más un poco más un poco más del tema Arias en realidad junior ¿verdad? que ya está todo del acuerdo seguramente el presidente aquí en esta conferencia va a anunciar la forma de pago todo lo que tiene que ver con este arreglo que libera a la Olimpia para fichar y el fichaje en este caso así como decía Wilson el compañero sobre la presencia de Cerratti que ya en su momento había ofrecido a Romagna no se pudo llegar a un acuerdo más aún cuando el señorista en ese momento estaba tocado pero a esta altura está recuperado y ya está por el país Johan Romagna seguramente si todo se arregla todo afirma será presentado en las redes sociales y ha empezado a trabajar recordemos Olimpia recién en el mes de abril estará jugando la Copa Libertadores de América tiene el fotejo contra Guaireña después ya el superclásico en el bosque de Paragún y sobre el tema de Saúl efectivamente para mayo él ya podría volver y que manejaba lo de Mateo Gamarra a Rusia justamente estaba hablando sobre Mateo Gamarra con una persona de Olimpia y me decía que ahora no hay una oferta formal que por lo menos en papeles a lo mejor se trae una oferta con la llegada de Diego Serratti pero si llega una oferta sería para el siguiente semestre del nuestro fútbol y también del fútbol ruso y que tiene que ser un monto sumamente importante y allí me colocaba el ejemplo de Pulpito Duarte que llegó casi a 5 millones de dólares el monto de la transferencia y la situación de Mateo Gamarra siendo en cada convocatoría figurando en la lista de Barro Sengeloto siendo titular en varios partidos como lateral por el sector izquierdo me decía esta persona que tiene que superar fácilmente esos 5 millones de dólares para para que pueda ser tan feliz 5 millones o sea más de 5 millones de dólares más de 5 millones exacto si se pagó por un jugador que no tiene selección que fue convocado pero que en su momento no fue tenido en cuenta llegó casi a ese monto con un seleccionado y sabemos las condiciones de Mateo Gamarra tiene que superar ese monto ¿lo de Saúl le es para mayo o junio? en principio para mayo en principio para mayo pero dependerá de su recuperación día a día él ya está trabajando allí casi normal al igual que su compañero pero me parece que conociendo a Saúl cada vez que se lesiona se recupera en tiempo récord creo que para mayo ya estaría para hacer fútbol Entiendo Bueno ¿alguna consulta sobre Olimpia muchachos? ¿Querés repetir el probable equipo para mañana? Acaba de publicar hace 30 minutos la cuenta de Olimpia donde el tantel estaba trabajando antes de viajar a Encarnación y aparecen allí los dos en este caso laterales el derecho tú pones a la cara y el izquierdo Tito Torres los dos están en condiciones están en la lista de viajeros pero Sergio Taloro va a continuar como lateral y Facundo Zavala como lateral por la zona sur en el arco Gastón Olveira Sergio Taloro Johnny Barreto Mateo Gamarra Facundo Zavala Alejandro Silva Marcos Gómez Fernando Cardoso Hugo Fernández Derli José González y Facundo que era el equipo que lleva a Julio Cáceres a Encarnación con la posibilidad de ir viendo algunos futbolistas del seleccionado sub-20 seguramente en categoría reserva por ejemplo Alan Wilt ya se acopló a Victor Sebastián Quintana el arquero Urán que no es muy raro lo que ocurrió con ese arquero Bruno porque él es capitán de la reserva de la Olimpia muy buenas condiciones fue llevado otro en este caso el suplente y me decía una persona creo esta persona me decía discutió con bobadilla por eso no lo llevaron a Carlos Urán al sudamericano él es uno de los arqueros hoy viaja Juan Espínola para ser el segundo portero y los decían los jóvenes el caso de Axel Alfonso Jeremy Flor va al fútbol uruguayo a la segunda del fútbol uruguayo hablamos del Tacuarembó que será el destino de este lateral izquierdo tuvo la posibilidad de jugar el año pasado de Mercatonato Closura ya bueno perfecto gracias Johnny muy amable hasta cada momento con respecto al rival de Olimpia Trinidense ya dio la lista de convocados por supuesto no está Lucas Barrios lo que anunciábamos en la semana tampoco está obviamente Matías Almeida que si ya lo va a poder ser en la siguiente fecha ya forma parte también del plantel de Trinidense y Chiquito Jiménez está para ser el delantero titular entre los convocados también está el hermano de Saúl Salcedo Juan Salcedo en Trinidense que está entre los viajeros también del técnico José Arrua preparan nomás ya la fanfarria hoy meteren nomás ya será a la vuelta 10 menciones a la vuelta candidatos apertura 2023 de cada panelista del Cardinal Deportivo reitero el 1-2-3 es de cada uno ya pasaron las 3 fechas y quedamos siempre ya que después de la tercera fecha y el arribo de Ariel vos saca Ariel llegaron así que 80 días más o menos tuviste de vacaciones de vacaciones no vacaciones más tu chikungunya chikungunya les regalo a todos si quieren ese periodo les regalo con 40 grados de fiebre ahí sabes que te regalo con mucho gusto imagínate 35 grados imagínate la maldad hace cuánto tiempo lo que se fue Ariel enganchó además escuché una palabra enganchó en sus vacaciones con su chikungunya no 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 jamás jamás y en cuota y en cuota 15 mil era al principio después ya que no fueron pagadas cuando olimpia se dio cuenta que el tipo había crecido mucho que matrió ahí ya le pagó mejor pero era 15 mil dólares y también cuenta Wilson que gimnasia todavía no le pagó olimpia por ramón sosa deuda de 750 mil dólares bueno atención tuiti gimnasia grima la plata todavía no le pagó olimpia que vergüenza son estos tipos ya gimnasia grima en la plata todavía no le pagó olimpia por ramón sosa y talleres le habrá pagado la deuda de 750 mil dólares y talleres ya le pagó a gimnasia imagínate boludo que vergüenza esto es vendible a la vuelta ¿cuál era el otro tema que íbamos a debatir que quedó picando ayer era sobre cerro ya fue el miércoles cerro si está en condiciones de llegar a fase de grupos de la copa si como está este plantel ese era el no 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 llegaste al plantel dijiste vamos a hablar del cerro y después se fue postergando no pero llegamos llegaste a tirar algo de y ya no había tiempo eran 10 minutos del programa le dijo él con respecto a Curicó que pasa Curicó y después que y ahí nos quedamos ahora vamos con nuestro podio de cada uno atiendan señores podio de cada uno los tres candidatos en orden el 1-2-3 de la apertura 2023 ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local Iguazú es una industria 100% paraguaya porque nuestro corazón como el de todo paraguayo es aguerrido y trabajador impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor Iguazú Cementos construyendo juntos Pantano Limón y Cuñahuapa que jalor de locos pasa al Teneré vamos a refrescarnos con el sabor de las hierbas Indega Pantano Limón e Indega Cuñahuapa este verano pasa al Teneré pasa el verano con hierba Mate Indega ATR con Flow podes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo conexión total con Personal Flow ingresa www.personal.com.py para más información podes discutir cómo se arma el equipo pero nunca con qué cerveza se ve el partido acompaña tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra una pura malta refrescante de calidad internacional Pilsen Extra una pura malta refrescante cuando el dolor llega Quitadol Forte se activa su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas no importa si es de cabeza de espalda o de cintura Quitadol Forte puede con todos para cada dolor hay un quitadol así que no te olvides ello Pishupe Quitadol es de lasca nuestra calidad su seguridad es de venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulta a su médico repelentes base base protección garantizada con los repelentes base base los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del Tengue Sica y Chikungunya se mantienen alejados disfruta al aire libre protegido utilizando los repelentes base base disponible en presentaciones crema líquido y aerosol tienen un agradable aroma no manchan la ropa no son grasosos y resisten la transpiración repelentes base base protección garantizada para toda la familia a veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida ese es el momento de pasar por Argor Empeños porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos además con Argor Empeños el flete es gratis y basta la puerta de tu casa con total discreción en típico caballonesa empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante Argor Empeños más dinero más seguridad escribinos al 0974 530 000 la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente Fleming medicina prepaga en Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades asistencia las 24 horas cobertura médica en los mejores sanatorios del país llame ahora al 021 729 6060 Fleming medicina prepaga viva intensamente una nueva cama una nueva heladera un nuevo sofá no solo renueva tus ambientes te renueva a vos creer que es tuyo es el primer paso tenerlo al toque es el siguiente con visión al toque accedes a un préstamo con requisitos mínimos desde la app de visión sin necesidad de ir al banco envíalos un whatsapp hoy al 414 3030 y prepárate para disfrutar visión más digitales más humanos estado del tránsito es presentado por petrobras somos calidad en movimiento desde hoy se bloquea media calzada de salida de asunción de la zona de obras puente eros del chaco costanera norte y por supuesto no te olvides pasar por tu petrobras favorita estado del tránsito fue presentado por petrobras somos calidad en movimiento pensando siempre en tu tiempo y comodidad pechugón te ofrece sus prácticos ricos productos condimentados congelados albóndigas arrollados asaditos de muslo brochetas de corazoncito brochetas de mediala filetes de pechuga muslitos de ala y patitas búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de 20 del vicepechugón a todos les gusta es momento de tener tu for ahora con el plan con todo tenés las mejores cuotas del mercado y además cuatro años de seguro y mantenimiento 100% cubierto ranger en cuotas de 620 dólares broncos en cuotas de 380 dólares y la nueva fort en cuotas de tan solo 290 dólares llamada pero visual 021 671 900 y conoce mucho más panfarria arrancamos atención tuiti también también con danny chun sus candidatos el candidato uno a ganar el apertura luis maría me preguntaba que a quien le pegó en el torneo de clausura creo que fue federico porque federico le dio olimpia si federico yo recuerdo que le dio olimpia el clausura del año pasado ah mirá y después todito fallamos si yo le di a libertad vos le diste a cerro yo le di a cerro si así fue y ariel yo le di a cerro también bueno dale vamos con chun a ver candidato número 3 señor cerro cerro con que cerro tercero estamos hablando de un equipo que acaba de cambiar técnico y foca cero candidato número 2 olimpia ¿por qué? porque creo que va a tirar la casa por la ventana en la libertadores y bueno ya está resuelto entonces candidato número 1 1 1 el equipo que suele ser fuerte en el primer semestre libertad libertad olimpia y cerro porteño en ese orden los candidatos anoten 2023 para Dani a la vuelta de Edgar Ariel no hay sistema cuando se van a los instalar un backup solar para tu sala de servidores ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable sin variaciones ni picos de tensión libre de mantenimiento no necesita combustible OPS y ayuda a reducir la cuenta de luz Power Systems contáctanos al 0983 625 254 o ingresa a la página web powersystems punto com punto pay te duele la cabeza la espalda la muela la garganta con profenol olvídate del dolor profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas más rápido más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor profenol es la solución profenol es de rápida acción es analgésico antipirético y antiinflamatorio lo mejor es de quimfa es de venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulta a su médico podés discutir cómo se arma el equipo pero nunca con qué cerveza se ve el partido acompañá tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra una pura malta refrescante de calidad internacional Pilsen Extra una pura malta refrescante estos son los candidatos de Ariel Julián Marecos candidato tres apertura veinte veintitrés ya se va no se va está limpia la tercera si no es tercero segundo en minuto arranca la conferencia de prensa de Cardona atención por favor atención tú y ti se anunciamos ya que estamos vamos a tener en directo con el corresponsal Sergio González desde Encarnación transmitimos la conferencia de prensa de Miguel Cardona por favor foto de Olimpia Media tú y ti por favor por favor te pido candidato número tres para Ariel Julián sí Cerro Bordeño ¿eh? Cerro Bordeño ¿cómo se llama? se va a tomar la temperatura el el que se le pone bajo el brazo termómetro tráeme un termómetro candidato número te va a gustar la música candidato número uno Ariel Julián Olimpia Olimpia ¿por qué? porque le veo un equipo voraz es cierto lo que dice Dani puede ser que vaya con todo por la copa pero no no creo que descuide también del campeonato y libertad ya no es el súper libertad el súper plantel tampoco la billetera ya no está tan gorda entonces me parece que Olimpia tiene una circunstancia favorable para repetir vamos con Federico proba proba los mejores blenches de selección de tres leones en sus presentaciones tu voz premium te invitamos a seguirnos en redes arroba tres leones para la previa o el after office para ese chef que llevas adentro o para el cumpleaños de los más pequeños los panches o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo panches o pizza juega con todo internet en Paraguay está en alta prepara tu empresa para este mercado ingresa ahora maxdomino.com y registra tuempresa.com desde treinta y nueve mil guaraníes por año hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas nombre arroba tuempresa.com visita www.maxdomino.com la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet candidato tres Federico Arias soy un plan del corto y muy veterano si el año pasado ya era veterano este año se nota más en algunos jugadores lo limpia porque me parece que si va rumbo a la copa a buscar al menos pasar a octava y final y eso suele ser un un exangre bastante importante por más que haya tenido refuerzos no son igual los titulares que los suplentes y Cerro Porteño me parece en mitad de cancha hacia adelante tiene como para aguantar no sé hasta dónde va a llegar en la copa y creo que va a reaccionar el plantel de Cerro entonces me parece que es un candidato potable para aprovechar este primer semestre el equipo que ahora dirige Facundo Saba vamos con Fadio Martín el desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque de calentamiento en Castrol por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión creamos Castrol Máquina Tech con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo Castrol Máquina Tech está en los mejores lubricentros del país usa Castrol Máquina Tech un aceite inteligente y anda tranquilo en Paraguay Pirelli es el centro del neumático Pirelli el centro de servicios más importante del país estamos en Asunción Mariano Rocalonzo Ñembeo Encarración Ciudad del Este Coronel Oviedo y Santa Rita centro del neumático el centro de servicios más importante del país cuando elijo acompañar algún plato yo elijo frutica elaborado con los mejores tomates pedilo en tu punto de venta más cercano es lo nuestro es natural frutica las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables sin importar el tipo de camino que recorras Exbri tiene la cubierta ideal para vos elegí Exbri y llega más lejos Exbri en las mejores tiendas del Paraguay vamos al candidato 3 de Fabio Martín libertad candidato 2 Cerro Porteño tu candidato 1 es Olimpia ¿Quién le dio a Ariel y Fabio? Dani le dio a Libertad Federico le dio a Cerro ¿Por qué? explica Fabio y para mí lo de Libertad Tercero porque es cierto lo que dice Federico le falta frescura a este equipo muchos experimentados y me parece que le están tomando la mano a los equipos no tiene ese juego que le caracteriza a Garnero Cerro me parece que le va a costar acomodarse con Saba y aún así le va a alcanzar para superar a Libertad pero no le va a alcanzar para poder superar al hambriento Olimpia un equipo que va a estar metido en copa pero hay un espacio importante para poder no descuidar el campeonato y me parece que con el equipo que tiene como se reforzó me parece que va a ser difícil bajarlo a Olimpia de ese primer lugar adelantamos sábado 4 de marzo 18 horas en para uno el superclásico el fútbol paraguayo vendible tuite sábado 4 de marzo 18 horas en para uno superclásico acaba de programarse esto ya estamos en segundo nada más con nuestro corresponsal desde encarnación Sergio González ya hizo su primera entrada estamos atentos minutos arranca la conferencia del presidente de la Olimpia sábado 4 de marzo 18 horas en para uno el superclásico del fútbol paraguayo cardinal deportivo número uno en todo el país me toca a mí sí bueno vamos vamos irropar es el cimiento fuerte para un nuevo paraguayo compromiso y desarrollo de un país irropar es calidad irropar es paraguayo irropar soluciones para la industria de la construcción desde 1983 resolve tus problemas de infiltraciones con rebotec nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra en paraguay vas a encontrar los productos de rebotec en mater seguinos en instagram como arroba mater punto py y acompaña todas las novedades no te olvides impermeabilizantes rebotec es en mater distribuidora o sea depende de tu voto Bruno si es que es Olimpia o habrá uno que le iguale en cantidad de número uno hasta ahora los tres fueron ya no los tres candidatos no hubo un cuarto en Nicordia pero los tres ya salieron claro pero depende de a quien le de uno Bruno para que incline la rata claro si va a ser todo de Olimpia ya tengo o hay uno de los otros dos que se le puede sumar al equipo de ya tengo que hacer el último camarada le dio a Cerro se le recordó se le recordó me acuerdo me acuerdo yo me auto felicito tipo le dio a Olimpia hermanos aplauso para vos Beril aplauso aplauso Valido por favor presentame con ganas dale como no ponerle pulmón a eso señoras y señores el podio de los tres candidatos el señor Bruno Pong comenzamos con el candidato número tres me hace caguazuna si me parece que en dos tres segundos ah bueno está bien candidato tres cerro porteño vos sos conductor horario seguimos candidato número dos en este podio del cardinal deportivo para Bruno Pong oh oh ok nos salimos nos salimos nos salimos no sé sigue no no ya estoy así que no debo Gran chismoso Ah, nuestro tema pendiente era si somos más chismosos los paraguayos y en qué sector los que son más chismosos Después de la conferencia de prensa ¿Cómo estamos de verdad? Ya estamos por cumplir Bueno, bueno Después de la conferencia vamos a hacer el bloquecito 10 audio whatsapp ¿Qué rubro es más chismoso? Eso es lo que la gente ahora quiere saber si es consonante o bucal Mi candidato número 2 es Cuña, ella le dice al chismo Cuña, y vamos a ver ¿Qué cuña? Y eso, gula ¿Qué le contaste? Olimpia de Paraguay Y mi candidato 1 es Libertad ¿Por qué, señor? No tengo que dar demasiadas aplicaciones Invertir en la salud de tu familia es invertir en tu bienestar Nuestro plan siempre es cuidarlos Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos Solicitando un asesor de ventas al 061-504-524 Tu seguro más completo con Unimed Buena salud Avenida General Andresa Rodríguez 609 Ciudad del Este Jardín Paraíso Cementerio Privado Nos encontramos en la ciudad de Luque A paso del aeropuerto Contamos con servicio de Cepelio y parcelas Para más información Contáctanos al 0981-930-206 O en www.paraíso.com.py Jardín Paraíso Doble Recuerdo Se mantiene vivo siempre En AR Electricidad Encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos La mejor calidad y aprecios inigualables Visita nuestro local En Avenida Fernando de la Mora Cásica Así que Lambareo Llamanos al 021-550-189 Ventas al por mayor y menor También estamos en Facebook Como AR Electricidad SRL AR Electricidad Precio y Calidad Y Gareli Estructuras Presenta el sistema Los Arrab ¿Qué es Los Arrab? Consiste en la unión de viguetas De hormigón pretensado Y ladrillos cerámicos Especialmente diseñados para el sistema Con una fina capa de hormigón Colada en obra Y que Alfra Huar tiene como resultado Una nueva y única pieza estructural indivisible Los Arrab Es un producto de Gareli Estructuras Más información en www.gareliestructuras.com Telefono 551-142 También estamos en Facebook e Instagram Como arroba Gareli Estructuras Todavía no hablamos del rival de Cerro Para esta noche Guaireña ¿Qué equipo va a presentar el Tiburón Torres? En principio está anunciado en el arco Aldo Pérez El joven arquero de Guaraní Que está a préstamo en Guaireña La línea defensiva con Iván Villalba La presencia de Richard Fernández Junto a Pablo Lima Dupla charrúa en zona defensiva ¿Cómo va el compañero Lima? Richard Fernández Ah, ya está Él es uruguayo Me parece muy paraguayo Pero hace rato que está aquí en Paraguay Por izquierda está para jugar Elías Brites Medio sector con la presencia de Diego Valdés El Mudo junto a Marcelo Acosta Juan Aguilar Y Mario Otazú En la línea ofensiva está anunciado Nildo Viera junto a José Verdun Arbitraje de José Méndez En el lugar estará Juan Gabriel Benítez Guaireña Cerro Porteño Partido que va a arrancar 20-30 horas Ya Juanma nos daba a conocer El equipo probable de Saba En su debut como entrenador del equipo azulgrano Bueno, a ver Podemos hacer una recapitulación rápida Esperando la conferencia presa Olimpia Arrancábamos contando que Olimpia Justamente esta conferencia obedece A que se arregló con el Junior Romaña estaría ya en el país Inclusive llegó hoy Su representante Diego Serrati Ya habría llegado también con el Romaña Cerro Porteño Hablamos del caso Brock Bueno, era por otra Más chido, simpático Nuestro colega Describiéndole a Brock El audio Pero practicó Practicó hoy otra vez con Cruzeiro Y está para jugar mañana No, es que ya mañana va a venir Como se dijo Y que Hay acuerdos de club Cerro Porteño Con el jugador Pero no Hay acuerdos club a club todavía Verá Así que Es lo que dice un periodista Sergio González Vamos hasta Encarnación Sergio, con mucho gusto Muy buenas tardes Compañeros ¿Qué tal? Así mismo Aquí en la ciudad de Encarnación Ahora está la conferencia de prensa Que está realizando El club Olimpia Que va a ejecutar Su partido contra el PRI Y entra como visitante En el estadio Villalegre El día de mañana Acaba de llegar Hace unos instantes El presidente del club Olimpia Miguel Cardona Que más está encargado De dar La conferencia de prensa Con las novedades Que hay El club que está realizando Esta campaña Para sumar En mayor cantidad De asociados Aquí en la ciudad de Encarnación En minutos más Ya inicia esta conferencia de prensa Y bueno Sabremos Cuáles son las novedades Que Desde el club Para bueno Para todo lo que tiene que ver Con esta campaña Y que está realizando Para captar más socios Que aquí en la ciudad de Encarnación También Las novedades Para la otra ciudad de mañana Sergio Sergio ¿Te puedo pedir un favor? Sí Preguntale Hacete Hacete amigo Hacete conocer Un poquitito Le decís Que sos de ABC Cardinal Decirle Preguntale al presidente De la Olimpia Si Mateo Gamarra Sería transferido Ahora O A mitad de año O Es transferible O Ya hay una propuesta Concreta por él Vamos a estar preguntándole En estos momentos Se está preparando La conferencia de prensa Que van a estar Realizando En minutos más Como la comentaba Acabada de llegar El presidente Y en minutos más Una vez que se aviste Por completo Va a estar Viniendo de vuelta Hasta el salón Del hotel Donde va a realizar La conferencia de prensa Para empezar Compañero Vamos a estar Transmitiéndole La consulta Bueno Pero si pregunta Si es que dejan preguntar Si habilitan la pregunta Bien Bien Contundente Entonces Sergio Si Va a ser transferido Mateo Gamarra Si hay oferta Por él Sería transferido Ahora O a mitad de año Esa es la pregunta Mateo Gamarra Perfecto Vamos a transferir La pregunta Y que más Fabio Si no Abusar Sergio Si puede anotar Por favor Si con esta situación De levantar la sanción Olimpia va a contratar A Johan Romagna Y por cuánto tiempo Pero señala Una pregunta Eso va a ser Igual Me va a hacer Para añadidura Para no De concentrar Compañero Bueno Está bien Lo de Gamarra Dejamos Lo de Gamarra Bueno Está bien Si es que pregunta Otro ya no le pregunte Eso Lógicamente Bueno Sergio Y el presidente Todavía Ya están acomodando Que ahí Las aguas Y todo eso Las botellitas Como le comentaba Acabo de llegar Nada más Hace minutos Desde el aeropuerto Directo Ahora mismo Se está posicionando En la mesa Donde van a estar Haciendo la conferencia Trensa Se están acomodando Ya acercate bien También Sergio Acercate bien Para que se escuche El sonido Por favor Todo un país Te está escuchando Sergio ¿Vos hace cuánto Hace periodismo Sergio? Hace Varios años Ya que estoy Ahora comencé La conferencia Ah que suerte Bueno hoy 17 De febrero Acabo de encarnación En la ciudad La pérdida De la puta Sería muy importante Sería importante Para que se Yo voy a dar Una La cronología De la noche Una cronología De cómo se fueron Haciendo ciertas cosas Como saben Y como saben Los tipos técnicos Los tipos Los tipos Como saben Y como saben Los tipos técnicos Nosotros veníamos Trabajando Para reforzar Aún más Nuestro plantel Estábamos detrás De un jugador Un jugador Que consideramos Importante Y estratégico Para nosotros Un jugador Que venía A reforzar Nuestra saga central Conversamos mucho Con esta persona Con este jugador Tenía también La oferta De otro equipo Local Pero conversamos Con él Hablé personalmente Con él Le dije Te queremos En el Olimpia Cuando supo Que era el Olimpia No dudó Un minuto Dijo Quiero jugar En el Olimpia Le dije Hacés muy bien Porque la gloria Porque la gloria Está acá La gloria Está en el Olimpia Así que Fuimos conversando Avanzamos Con un Preacuerdo Teníamos un Preacuerdo Firmado Estaba por Cerrarse El lunes Treinta De enero Y vamos a Levantar La contratación De este jugador Pero Lastimosamente Ese día Nos cayó La sentencia La FIFA Por el tema De Junior de Barranquilla Y nos cerraron El libro de paso Una vez más Esta sentencia Nos enteramos Del caso Este es un caso Del Junior de Barranquilla Que empezó En Septiembre Del dos mil veinte Nos había demandado Por cerca De un millón De dólares Nuestro equipo Curico Presentó Una apelación En el dos mil veintiuno En el TAS Con Los doctores Rafa Benítez Y Ariel Rec Y bueno Apelamos En esa oportunidad En el dos mil veintiuno Cayó ahora En diciembre Del dos mil veinte El El La Sería la multa Que teníamos que pagar O el monto De cuatrocientos Cuarenta mil dólares Y nos cerraron El libro De pases El Lunes Treinta De enero Que empezó La historia Que hacemos Tenemos con un jugador Que lo queríamos Que estaba también Otro club Detrás de él Yo creo que nosotros Teníamos un interés genuino En contar con este jugador Pero nos encontramos Otra vez Con la Con la Imposibilidad De contratar Una vez más Por el La sanción Del Junior De Barranquilla Por la sanción De la FIFA Digamos ¿Verdad? Uno Uno más De los dieciséis Casos De FIFA Que viene Remando Nuestro club Y viene luchando Nuestro club Con todo Por lo que Como he dicho Por una administración Desastrosa Vergonzosa Lamentable Y que le ha hecho Un gran daño Al club Olimpia Y que todos sabemos Quien es el responsable De esta administración Lamentable Y que el club Olimpia Viene sufriendo Viene remando Y viene luchando Para sacarse adelante Y salir adelante A pesar de todos Estos contratiempos Lo fuimos diciendo Pero empezó El tema El Junior De Barranquilla Tratamos De contactar Con el Junior De Barranquilla Pero nos vino Un mensaje De que El Junior Estaba muy enojado Con el Olimpia Que no quería saber Nada Hablar con el club Olimpia Porque el club Olimpia Le había mentido Muchas veces Lo que pudimos hacer Hablamos con el amigo Alejandro Domínguez Le pedimos Sus buenos oficios Intervino Y habló Con el presidente De la asociación Colombiana Para que nos pase El contacto Y que nos atienda Este señor Del Junior De Barranquilla Hoy le voy a decir El nombre Fuad Char Me puse en contacto Empezamos Las negociaciones Empezamos Las negociaciones Porque realmente Nosotros ya no creemos En el Olimpia Le dije Presidente Quiero que vea En el expediente De FIFA De los 16 casos Hemos levantado 10 Este va a ser El caso 11 Ayúdennos Ustedes que son Del fútbol Saben como esto es Cuando uno encuentra Un club con problemas Tiene que remar Tiene que hacer Y nosotros Venimos con Con voluntad De pagar Y de solucionar Y me dijo El problema Es que este jugador Jorge Arias No es solamente Nuestro El otro dueño El 50% Es el independiente De Medellín Entonces teníamos Que ponernos Acuerdos Con los dos Equipos Con el Junior Y con el independiente Y bueno Hace días Que venimos Conversando La forma De pago Primero no querían Saber nada Le convencimos De un plan De pago Hacer el dos Eventos De pago Y bueno Le hago un resumen Gracias a Dios Después lograron Aceptar Donde Le pagamos Una gran parte De esta deuda Y hacernos cargo El honorario El abogado De ellos Así lo hicimos Pero empezaba La segunda gran tarea Conseguir Los recursos Para poder honrar Este compromiso Nos pusimos A trabajar Hablé con mi equipo Como siempre Le agradezco Al señor Ricardo Doria Al doctor Oscar Vicente Cabone Que siempre están Ayudándonos En las gestiones Nos reunimos Pensamos Que hacemos Y acá yo quiero Hacer un Destaque especial Un destaque especial A aquellos Grandes Olimpistas Que en esta Oportunidad Nos han ayudado Con sus recursos Propios Y le han ayudado Al Club Olimpia Porque eso Le hace grande Al Club Olimpia El olimpista Que es capaz De acercarse Que entiende La situación Que está el club Y que viene A poner su grano De arena Para ayudarle Al club Esa es la diferencia Esa es la gran Masa de olimpistas Que no dependen De una sola persona Son los olimpistas Que se acercan Y que entienden Que el club Está con problemas Y que quieren ayudar Y acá voy a decir Los nombres Cada uno De los que nos Han ayudado En esta oportunidad El escribano Luis María Y a su bizarreta Muchas gracias A nuestro expresidente Manuel Loguez Muchas gracias A Álvaro Acosta Muchas gracias A Federico Sici Muchas gracias También a nuestro amigo Robert Arana Muchas gracias Y a la familia Yambay Los dueños De Petro Sur Que nos han Anticipado Un sponsor Mediante todo Eso se juntaron Los recursos Hemos enviado Al Junior De Barranquilla Hemos cumplido Con este compromiso Hemos honrado Este compromiso Y bueno Increíblemente Hoy Estando acá En encarnación Y gracias A Dios Hoy Hemos recibido Donde la FIFA Nos ha liberado Y hemos levantado Otra vez La sanción De la FIFA Olimpia Olimpia otra vez Puede volver A contratar Y Olimpia No es solamente Va a contratar Jugador acá También tenemos Jugadores inferiores Que estamos Cerrando para que Vengan de otros clubes Todo este El valor agregado Que es volver A levantar El tema de la FIFA Pero no termina Acá nuestra historia Acá no hay que olvidarse Siguen existiendo Cinco o seis casos Muy complejos Y complicados Aún De la Olimpia Pero que la Olimpia Va a seguir luchando Va a seguir remando Va a seguir tocando Las puertas Y no se va a entregar Nunca Son los casos Que son de público Conocimiento Lo de Diego Polenta Lo de Nico Domingo Lo de Tenemos el del Palmeiras Tenemos el caso Adebayor Y siguen habiendo Otros casos Agustina Le Pero la Olimpia Nunca se va a entregar Va a seguir remando Y van a llegar Esa sanción En su momento Y vamos a volver A trabajar Y vamos a volver A luchar Y vamos a tratar De levantar En su momento Así que yo le tengo Que agradecer Al pueblo olimpista Muchas gracias Por el esfuerzo Muchas gracias Por estos olimpistas Que esta vez Nos han ayudado Vendrán otras oportunidades Seguirán ayudándonos Y a todo ese pueblo Y a todo ese pueblo olimpista De esa masa Sigan asociándose Necesitamos de ustedes Acá hoy Me acaban de informar Que tenemos cerca De 600 nuevos socios En la encarnación Fíjense lo que eso En dos días Ese es el poder De la Olimpia Y así también Las entradas En 8 horas Agotamos 16 mil Entradas Eso demuestra El olimpismo Que hay en la encarnación La fuerza Que tiene La Olimpia En la encarnación Y vamos a seguir con ellos Y les pido el apoyo De todos los grandes Encarnacenos Y de todos los grandes Olimpistas del país Vamos a asociarlos Vamos a ayudarlos A nuestro club Vamos a sacar a este club Vamos a sacarle Estas cruces Que tenemos encima Repito otra vez Hoy 17 de febrero Nos ha llegado La notificación De la FIFA Repito Gracias a Dios Una vez más Y en la bella encarnación En la perla En la O Y también les quiero contar Otra buena noticia Hoy Esta mañana Ha llegado El jugador Romagna Ya está con nosotros Ya está en Asunción Ahora se van a hacer Las pruebas médicas Que son las normales Y Dios mediante Lo vamos a tener Con nosotros Como jugador Para reforzar Aún más Nuestro plantel Así que Bienvenido Johan Romagna Y acá salió También una noticia Que nosotros Vamos a vender Un jugador Ya no es así Olvídense de eso Estos jugadores Van a seguir Jugando en el Olimpia Olimpia va a disfrutar De estos jugadores Cierto que recibimos Oferta En forma permanente Por varios jugadores Por los excelentes jugadores Que tenemos Olimpia No va a mal vender Cuando venga Olimpia Es porque algo Que le conviene Mucho al jugador Y le conviene Ya no hay más Oferta rápida Y económica Olimpia va a vender Cuando tenga Oferta interesante En este momento Olimpia No tiene interés En vender Olimpia va a pelear Por sus jugadores Vamos a disfrutar Hoy están llegando Nuestros grandes jugadores Hoy están llegando Que seguramente Vamos a recibirlo A todos Y que Donde viene Olimpia Como dije Olimpia trajo El carnaval A la encarnación Hoy nos nació Una noticia Muy importante Dos grandes noticias Dos buenísimas noticias Se levantó Otra de la sanción De la FIFA Y Johan Romagna Ya está en Asunción Está con la prueba médica Y lo vamos a estar disfrutando Va a venir a colaborar Y a luchar Y a pelear Por un puesto más En el plantel Así que Este es el Olimpia Que nosotros Estamos luchando Queremos construir Un Olimpia diferente Un Olimpia único Un Olimpia Que va a salir A luchar En todos los campeonatos Desde los locales Los internacionales Estamos potenciando Este plantel Y vamos a seguir Creciendo y construyendo Entre Olimpia Entre todos Los grandes olimpistas Este es el Olimpia Que queremos señores Muchas gracias A continuación A continuación Arrancamos con la ronda De preguntas Hola Presidente Estamos en vivo Por ti Felicidades Nuevamente Por estos Dos logros Importantes Que logra Esta comisión Directiva Que está dando Batalla Partido Tras partido También Jugando En otros Aspectos Ya confirmado Lo de Romaña Existe la posibilidad De seguir Contratando jugadores Ya que El próximo viernes Se cierra El libro de pases En forma Definitiva Presidente Me ha estimado Diego Olimpia Nunca para Olimpia Siempre está Analizando En principio Nosotros Creo que Con esto Es lo que Nos estaríamos Quedando En principio Olimpia Nunca para Y siempre Olimpia Tiene que estar Atento Si algo que Realmente Agregue Valor Y que venga Dentro De las cosas Que nos van a Interesar Pero Olimpia Con esto Ya lo dije Tenemos Prácticamente Dos titulares Por puesto Y con esto Estamos tranquilos Olimpia Con esto Veníamos luchando Ya les repito De este jugador Venimos trabajando Hace mucho tiempo Para que se den En condiciones Favorables Veníamos luchando Porque si se nos Cerraba ese libro De pases Posiblemente Iba a ir a otro club Entonces Fueron gestiones Contra reloj Y entendieron Muchos olimpistas Y por eso Han colaborado Ya te repito Yo creo que tenemos Un plantel extraordinario Un plantel de primera Yo veo sus prácticas Me ponen muy contento La intensidad El ritmo La actitud Que tiene mi equipo Eso me pone muy contento Y acá todos Venimos a sumar Y agregar valor Viene un jugador Más un compañero Más que venía a trabajar A mí me gusta ver Y sentir Que cuando Alguien se lastima O un lateral Derecho Y entra al otro O un lateral izquierdo Y entra al otro Estamos todos En el mismo nivel En el medio campo O los centrales O el arquero O los delanteros Ese es el Olimpia Que a mí me gusta tener Un Olimpia Que siempre hay Una alternativa Hay dos Tres titulares Por puesto A veces Esto es un problema Porque también hay que administrar Todos quieren jugar Cuando hay un solo lugar Pero bueno Esto es así No más Yo creo que Estamos conformando El equipo que queremos Un Olimpia competitivo Presidente Muy buenas tardes Un saludo Desde La ciento dos punto cinco Desde Meditapúa Canal dos de Tigo Star Mi nombre es Darío López Bienvenido a la ciudad De Encarnación Bueno Remontarse un poquito A lo que es Este compromiso De Olimpia Ante Trinidense Es la segunda Es el segundo Partido oficial Que el Olimpia Va a tener Aquí en la ciudad De Encarnación Hace veintitrés años Atrás Fue ante El Universal De Encarnación Y bueno Esta oportunidad Que tiene nuevamente Olimpia De estar acá De traer las figuras De que el fútbol Se abra Al sur del país Es una verdadera fiesta Por un lado eso Y también Ya Seguramente Ustedes manejan La información Y eso es lo que Más nos llama Y queremos saber De que Que posibilidades Hay de que Ante Ameliano En la novena Fecha del campeonato Nuevamente Olimpia Puede estar aquí En la ciudad De Encarnación Bueno Realmente Antes que nada Realmente Estamos muy contentos Un placer Que Olimpia Esté en Encarnación Una ciudad muy querida Por todos nosotros ¿Verdad? Una ciudad Que como yo digo Es la perla De la O Y estamos contentos Hasta acá Y fíjate Fíjate lo que ocurre Después de 23 años Cómo 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 se dan las cosas ¿Cuánto? ¿Cuánto? Venimos peleando Por solucionarlo El tema de la FIFA Y el día que llegamos Y el día que llegamos Que piso Tierra Encarnación Así que nos pone Nos pone contentos Si estaremos otra vez Y ojalá Muchas veces Nos pone muy contentos Y nos gusta estar En Encarnación En Ciudad del Este En todos los lugares Que podamos Gracias a Dios Y Encarnación También tiene un buen estadio Y eso ayuda mucho La verdad que Tenemos que seguir Construyendo el fútbol En nuestro país Y nuestras intenciones Que el Olimpia Recorra al país Y que se sientan Que el Olimpia Es parte De todo lo que La gran nación Franjeada Presidente Para Radio Santa Elena Y la media cadena De comunicación El caso Ramoncito Sosa Si nos puede comentar Un poquito Si ya recibió el pago Todavía estamos La dulce espera Seguimos esperando Llamando Diendo mensajes Sabemos que ya han Recibido el dinero Y espero que cumplan Con nosotros Estamos atentos Con eso Todavía no han cumplido Deberían de cumplir Deberían de honrar Al Club Olimpia Porque este jugador Ya está jugando En talleres Sabemos que hubo el dinero Y todavía no están Cumpliendo con nosotros Estamos teniendo Mucha paciencia En el fútbol Que tiene paciencia Porque todo tiene un límite Ya me he quejado Más de una vez con ellos Tienen que cumplir Con el Olimpia Ya dije que está Una operación Bastante engorrosa Y que está Bordeando Lo que es Un ilícito Presidente Le saludo a Cristian Jiménez De Telefuturo Bienvenido a Encarnación Bueno De las 16 demandas Die ya están Resolviendo Hay otras En puertas Y por otro lado ¿Cómo se sienten Ya que en apenas 8 horas Prácticamente se agotaron Las entradas aquí Para el partido Olimpia En Encarnación? Realmente está La demanda Número 11 Que estamos Levantando De las 16 O 17 Entonces está La 11 Que estamos Levantando Y ya repito Muy contento La verdad De las 17 De las 17 De las 17 Recuperarlo Y llevarlo A los lugares Naturales Donde tiene que estar El Olimpia Un Olimpia fuerte Un Olimpia sólido Un Olimpia ordenado Un Olimpia competitivo Un Olimpia serio Un Olimpia que cumple Y que va a dar Batalla en todos Los campeonatos Buenas tardes Presidente Sergio González De ABC Cardinal La siguiente consulta Hablaba usted De que el club No tenía interés De transferir A ninguno De sus jugadores Si nos puede comentar Acerca del caso De Mateo Gamarra Si hay ofertas Bueno Por el jugador Si hay También Si hay la posibilidad O están pensando Transferirlo En estos momentos O quizás Para Para Mitad de año ¿Cuáles son Lo que manejan Con respecto a este jugador También si hay ofertas Acerca Bueno Si se quiere o no Bueno Ya decía Que no hay intención De transferirlo Pero para futuro ¿Qué planes tienen Para el jugador? Mira Mi política Única Desde que entré En el Olimpia A los 30 días De asumir la presidencia No teníamos Ni Esto era Un tsunami Que no venía encima Yo ya había dicho Se terminó El Olimpia Que venden Se apurados Que venden mal Que venden rápido Y yo voy a Armar un equipo Competitivo Ese equipo A medida que Sea más competitivo Cada vez Va a valer más Yo hablo mucho Con mis jugadores Porque muchos Tienen la inquietud De irse a otros lugares Y le digo Todo tiene su momento Va a haber momento Donde Se tiene el éxito Deportivo adecuado Ustedes van a valer más Yo no les voy a Truncar la carrera A nadie Pero tiene que ser Un modelo Ganar-ganar Donde gane más El jugador Gane más El club Y ahí Todos pasemos adelante Y yo Todo tiene un tiempo Todo tiene un momento Yo tuve ofertas Ahora también A fin de año Por los extraordinarios Jugadores que tengo Ofertas posiblemente Muy tentadoras Muy tentadoras Para otros clubes Pero Olimpia No va a vender En precios bajos Olimpia va a ser Primero tiene que disfrutar De sus jugadores Olimpia quiere ver A sus jugadores jugando Vamos a luchar En lo deportivo Vamos a jerarquizarnos Y cuando ven algo Realmente Interesante Ahí la vamos a vender Hubieron ofertas Te repito Sí Pero no Me interesa En este momento Venir Olimpia va a trabajar Con este plantel Luché mucho Para tenerlo Luchamos mucho Entre todos los olimpistas Para tener este plantel Un plantel competitivo Y que va a dar Que va a dar guerra Entonces Va a llegar el momento Que va a vender Puede ser a mediados de año A fin de año En este momento Ya les digan No están a la venta No se venden Tenemos Y cuando vendamos Vamos a vender A unos mercados Realmente adecuados Mercados donde ellos Realmente ya tengan Una calidad de vida Por un largo tiempo Y que después Vengan al fútbol paraguayo Retomen a nuestro club O colaboren Con la selección paraguaya Pero en este momento Olimpia no va a vender Les repito Medinio en oferta Si No lo voy a vender ahora Va a llegar el momento En que vamos a venderlo Hay que tener paciencia Y mis jugadores Ya saben también Van a valer más Van a tener buenos precios Y ahí vamos a vender Será mediados de año O será fin de año Que viene Tenemos desafío Muy importante este año Tenemos que tener Todas las armas No solo los cambios Estamos vendiendo Estamos fortaleciendo Yo creo que Román es un jugador Que viene a agregar Valor en la defensa Lo tiene característica O tributo Que para cierto partido Por sus condiciones físicas Puede agregarle valor Que es lo que le pidió El técnico Y que No es un tema Que analizamos Durante mucho tiempo Llegamos a este jugador Nos interesó el jugador Pero resulta que Estamos increíblemente Por firmar el contrato Y es el lunes 30 de enero Nos cae la sanción Del junior de Barranquilla Que lo impidió contratar Y estamos en competencia Con otro equipo Para ir a otro equipo O sea era todo complicado Y ahí era O entregarlos O luchar Levantar a los juniors Y que no se caiga Lo de Romania Todo eso lo fuimos haciendo Gracias a la cobración Del pueblo del Pista Presidente ¿Cómo estás viendo Esta campaña De descalcación De socios Que se está iniciando aquí En la encarnación ¿Cuál es el mensaje Que le puede dar Al hincha de Olimpia Que todavía no se asoció Y si esta campaña Se va a llegar a trasladar También a otros puntos En el interior del país Mira La verdad Que es un tema Que primero Me pone muy contento Más de 600 socios Acá están haciendo Un esfuerzo extraordinario En los encarnacenos Tenemos que llegar Al objetivo Creo que vamos a llegar Al objetivo De mil socios Están trabajando Las penias Manolo Sosa Hay una cantidad De gente trabajando Nuestro equipo De Olimpia Está acá Captando socios También les quiero decir Estuve hablando Con nuestros gerentes De armar un plan Nacional De ir fortaleciendo Y buscando en el interior Nuevos socios Y también Tengo que analizar Cómo darles Algunas ventajas A esta gente Para que también Quedan seguir asociándose Que tengan cierta ventaja Armar un plan comercial Que realmente Tenga un valor agregado Ser socio de Olimpia Además Del honor De ser El socio de Olimpia Ayer me mostraron Los videos De la gente Asociándose Con su carnet En Olimpia Me pone muy contento La verdad que me da Una gran satisfacción Y como bien dijiste Esto vamos a extenderlo En todo el país Pero estamos analizando Seriamente Todo el plan comercial Para captación De nuevos socios Vamos a estar lanzando En poco tiempo Algo que realmente Agregue valor No nos vamos a quedar Vamos a mejorar Vamos a trabajar Crean en esto Olimpia Asociense Porque también Va a llegar un momento Donde Nosotros necesitamos Que tengamos Más y más socios Y vamos a darles Las respuestas necesarias Vamos a trabajar En nuestro estadio Para que también Tenga mayor capacidad Estamos en eso Presidente ¿Qué tal? Estamos también en vivo Para el Twitch De Olimpia Media Y los hinchas Que te hacen Esta pregunta Es la siguiente Ante la gran cantidad De socios activos ¿Hay alguna posibilidad Que los partidos En condición de local Se jueguen Solo con socios? Y mirá En el primero de menos Olimpia Twitch Estoy muy contento De lo que están haciendo Gran trabajo Este es un canal De comunicación Muy valioso Del club Muy importante Que lo vamos a potenciar Con todo Ahora estamos En la parte Con sonido Pero vamos a llegar A un paso Superior en breve Y uno de los planes Que tenemos Por eso les pido Asociense Porque pueden quedar Fuera después Es que el plan Nosotros tenemos Un plan Que vamos a ir Potenciando cada vez Más al socio Olimpista Sigan asociándose Porque los socios Realmente van a tener Beneficios diferentes Va a ser muy diferente Ser socio De Olimpia A no ser socio Si quiere conseguir Una entrada En muy poco tiempo Agradecemos Al presidente Y a todos los medios Presentes Culminamos de esta manera La conferencia Cerramos así la conferencia Muchísimas gracias A nuestro compañero Presente ahí In situ Sergio González Corresponsal De Radio Itapúa En encarnación Con nosotros Muchísimas gracias Edgar En un mundo lleno En un mundo lleno De desconfianza Donde dejamos de creer Santa Elena Nos inspira Que juntos Recuperemos la confianza Y nada mejor Que acompañarte En esos momentos Especiales Como reuniones En familia Fútbol y asado Mucho mejor Si es con Santa Elena El vino Que nos reúne Desde 1942 Santa Elena Recuperemos la confianza Energy El emblema paraguayo De mayor crecimiento En el mercado Visita las estaciones De servicios Energy En cualquier punto Del país Y disfruta De la calidad Y el mejor precio En combustibles Así como la excelente Atención de su gente Somos Energy La energía Para el Paraguay Que trabaja Energy Energía de calidad Al precio justo Forre Team La única etiqueta negra Con premios internacionales De premia Forre Team Te regala Internet Para navegar Subir historias Y disfrutar Contenidos al máximo Busca el código secreto En tapas de Fortin Etiqueta negra 750 Y 475 ml Envialo al 88100 Y seguí las instrucciones Para canjear de Tigo Money Un bono de un giga O un giga Directo y sin sorteos Forre Team Con Tigo Money Llenan de internet Tu verano Nos vamos 14 en punto Buenas tardes Cardinal AM 730 Presentó El Cardinal Deportivo Masivamente en sintonía ABC Color El diario completo Presenta Hora de Noticias 4cier tangien Champions 4 Gracias por ver el video.